Ojo con los micrófonos Hoy, mi tiempo 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 Gracias. 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 Al aire. Muy buenos días a todas y todos quienes nos están acompañando en este segundo día del coloquio internacional sobre estas prácticas letradas en clave de colonial y subversiva con ustedes dejamos a quien nos va a acompañar el día de hoy a la doctora Macarena Silva Muchas gracias Marina, espero que se escuche bien Buenos días a todos, todas y todos como ayer también Marieta nos decía queremos darles una cordial bienvenida a nuestro segundo día del segundo coloquio internacional sobre prácticas letradas en clave interseccional y postcolonial subjetividades subversivas y desdenes ontológicos desde otros mundos Bueno, ustedes ayer, los que estuvieron y para los que se incluyen ahora en la transmisión pudieron experimentar y van a experimentar como a través de las presentaciones y las conferencias, este coloquio que se ha propuesto tiene como objetivo presentar algunas reflexiones en torno a experiencias o prácticas letradas distintas prácticas otras como también se les dice prácticas que no siempre están dentro de estos circuitos académicos convencionales a los que muchos de nosotros estamos acostumbrados o tal vez que son ajenos para otros pero que de todas maneras son muy importantes porque apelan de otros modos al ejercicio de una ciudadanía y proponen operar colectivamente entonces por eso partimos de una comprensión de una idea de una literalidad universal donde conversan en esta propuesta diferentes referentes epistémicos que van desde una perspectiva decolonial hasta aquellas en las que se pone sobre la mesa el valor de la performatividad política algo que creo que ayer quedó muy claro y quedó muy clara su vigencia sobre todo en estos tiempos de pandemia y como también el encierro y los conflictos políticos ha hecho que la performatividad política se exprese fuera de los ámbitos universitarios y en este marco también el congreso, este coloquio, perdón busca problematizar y puntualizar en ciertas epistemologías feministas que van a estar abordando las formas en que se entiende la construcción del conocimiento desde un modelo económico, un modelo social actual donde también adultos y personas de todo tipo interactúan con objetos que están en el ámbito del capitalismo, del patriarcado también hay discusiones sobre la falta de aplicación y pertinencia de ciertas investigaciones que la universidad o la burbuja académica elabora y del extractivismo de conocimiento que se da en muchas comunidades mal entendidas como vulnerables y que a veces no lo son se van a estar poniendo en la de juicio también ciertos conceptos que están ahí medio fosilizados de manera que estas epistemologías feministas permiten y han permitido construir propuestas investigativas situadas en contextos sociopolíticos específicos también son propuestas colaborativas emocionalmente sensibles y sobre todo interseccionales que abonan a las agendas políticas y a los movimientos sociales que están tan presentes en estos momentos es así, ¿no es cierto que este coloquio quiere compartir otros modos de entender la cultura escrítica otra forma de acercarse a una práctica lectora donde no solamente la lectura y la práctica de lectura es diseñida al ámbito disciplinar sino que también conectado con el mundo social que es lo que pasa fuera de los libros que es lo que pasa fuera de los de la cultura letrada como la llamamos nosotros, ¿no es cierto? entonces queremos abordar que nuestros participantes y también los que están observando este coloquio a través de sus preguntas, por ejemplo puedan pensar cómo pensar sobre la práctica social de una lectura enmarcada en prácticas sociales más amplias donde el uso de la lengua escrita y los usos de esta lengua y de los textos importan en cuanto a cómo se generan relaciones sociales ¿no es cierto? en torno a la idea de textos de prácticas lectoras de una comunidad lectora que no solamente tiene que ver con la grafía común como la conocemos ayer o sea, como la vimos ayer con por ejemplo los temas de los tatuajes que fue algo muy interesante y por lo mismo nos interesa discutir que esta cultura no es neutral sino que es absolutamente funcional a las instituciones y que está enmarcada en relaciones de poder y espacios sociales específicos y de ahí que tanto jóvenes como adultos como mujeres puedan hombres y mujeres podamos interactuar con objetos escritos en diferentes momentos y espacios y eso es lo que hoy día queremos continuar discutiendo cómo se produce esta lectura en distintos tipos de espacios planillas, textos, soportes, etc. Bueno, el evento comenzó ayer continuamos el día de hoy y termina el día jueves 3 de junio comienza a las 10 de la mañana hora chilena para que no se confundan ahí y vamos a invitarlos a suscribirse a través del canal de YouTube a nuestro congreso las dudas por favor a través del chat ya cuando hayan dudas ya sea de la participación o también las dudas que vayan surgiendo a nuestros expositores a nuestros y nuestras y nuestros expositores y faltaría decir que por supuesto este coloquio está organizado es un coloquio anual ya estén atentos inscríbanse suscribanse para que el próximo año puedan participar de un tercer coloquio está organizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva CELEI que es el primer centro de investigación creado en Chile y en América Latina y el Caribe para el estudio teórico y metodológico de la educación inclusiva y la Universidad Silva Enríquez también una universidad chilena y que en esta oportunidad se han unido para poder armar este evento junto a la Universidad también Javeriana de Colombia la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Iberoamericana de México también les queremos agradecer el aporte a estas universidades que estuvieron presentes ayer y que también estarán presentes la próxima semana además de que será la conferencia magistral en este momento quiero presentar a nuestra primera invitada que ella nos va a dar la conferencia central una conferencia muy interesante y ella es la doctora Fabiana Parra filósofa del sur doctora profesora y licenciada en filosofía de la Universidad de La Plata en Argentina y que investiga en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales del CONICET y de la Universidad de La Plata es docente de la Universidad Nacional de La Plata y en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Educación Inclusiva aquí en Chile y es directora del proyecto de extensión cuestionarlo todo para retejernos de otro modo filosofía y feminismos con mujeres privadas de su libertad en la cárcel número 33 de La Plata y este trabajo se ha evidenciado todas sus investigaciones se han evidenciado también en el hecho de que ha sido profesora visitante en la UNAM en México también en Uruguay en España en la Universidad de Chile también para ser parte de seminarios de posgrados y sobre interseccionalidad y migraciones y sus investigaciones están centradas en el abordaje filosófico materialista e interseccional de las múltiples opresiones las genealogías críticas y las resistencias políticas voy a dejar la palabra a la doctora Fabiana pero antes no sé si Marina quiere especificar algunas cosas sobre la inscripción del congreso sobre temas prácticos así es Maca muchísimas gracias por entregar tan buena introducción respecto de la sesión que viene el día de hoy y por supuesto sobre la sesión que pudimos presenciar ayer muy interesante y valiosa simplemente yo deseo dar algunos avisos de índole práctico para todas y todos y todos nuestros invitados nuestras invitadas y quienes están participando de este evento respecto de las consultas que han surgido sobre la inscripción sobre la certificación por favor no olviden que bueno primero todas y todas aquellas que deseen formular preguntas comentarios como ya estamos viendo en el chat del youtube utilicen esa misma herramienta pues allí nosotros y nosotros vamos a estar leyendo todo aquello que ustedes deseen que les consultemos a quienes estén exponiendo de acuerdo eso es lo primero así que no hay problema estamos súper atentos a sus comentarios a lo que deseen a lo que deseen manifestar así que vayan escribiendo de hecho aprovecho de saludar a Barcelona Sara Vila a Colombia Claudia Brand John Vargas Vargas también de Colombia también quiero saludar a Buenos Aires estoy leyendo México Monterrey está conectado La Plata Argentina mucha Argentina está Venezuela también conectado así que saludos a todas y todos ustedes de verdad que nos da mucha alegría estar conectados también con Guaratuba de Brasil Cartagena de Colombia de verdad que para nosotros es un verdadero honor saber que están junto a nosotras junto a nosotros y es una forma también en este proceso del cierro de viajar a través de su presencia bueno vamos con la inscripción necesitamos que si ustedes desean recibir la certificación por favor ingresen a la página web del CELEI Chile luego dentro de la página web van a encontrar el afiche alusivo a este seminario y allí mismo va a desplegarse una pantalla con el detalle del evento y además con la opción de formulario de inscripción ustedes van a formulario de inscripción y completan con la información que se les solicite este diploma va a estar a su disposición dentro de los próximos 10 días después de este seminario recuerden también que tienen que participar de todas las sesiones es decir la sesión que ya vivimos ayer el día de hoy 28 de mayo y por supuesto la sesión próxima que va a ser el día 3 de junio y el programa de hoy se viene estupendo para que no se pierdan absolutamente nada vamos a comenzar con Fabiana Parry su conferencia desde la Universidad Nacional de La Plata y a continuación le va a seguir el panel número 3 titulado lectura en clave anticolonial resistencias prácticas y poéticas imaginativas para otros mundos ahí van a estar participando la doctora Natalia Duque Cardona de la Universidad de Antioquia Colombia y el doctor Aldo Campo González de Chile director del CELEI que tengan una excelente jornada el día de hoy vamos a disfrutar por supuesto y ojalá superemos la asistencia de auditores ayer fue todo un éxito así que esperamos lo mismo para hoy muchísimas gracias a todos ustedes muchas gracias Macarena gracias Marina y bueno retomo lo que dijo Marina Marina nos adelantó lo que se viene y como ven es un congreso bastante internacional hay participantes de todas partes les agradecemos su presencia y yo ya di vistas sobre quien viene ahora a dar nuestra conferencia ella es una como ya les dije una profesora que trabaja repensando no es cierto cuestionando la docencia académica desde la misma academia lo cual va a expresar no es cierto en esta conferencia que se titula interseccionalidad materialista y genealogías críticas situadas hacia una ruptura epistémico política y repito la profesora Fabiana Parra es de la Universidad Nacional de la Plata Argentina y también docente del CELEI aquí en Chile le queremos dar las gracias por estar en esta conferencia por conectarse por haber preparado algo para compartir con nosotros y con el resto de la audiencia y les recuerdo que sus preguntas comentarios nos los envíen por el chat y al final de la conferencia se van a tomar estos comentarios y se les van a proponer a la doctora Parra muchas gracias doy la palabra a Fabiana gracias muchas gracias Macarena por la presentación muchas gracias Marina muchas gracias por supuesto a todos y todas las que organizaron este preciosísimo coloquio en especial agradezco al doctor Aldo Ocampo González por la invitación estoy muy contenta de participar con esta conferencia y muy conmovida en todo el sentido de la palabra porque hoy se cumple un mes de la resistencia colombiana y de una una lucha que nos pone en evidencia la importancia de corporizar las experiencias y organizar y articular nuestras prácticas interseccionales es algo que que voy a compartir hoy con ustedes la presentación que voy a compartir en esta ocasión busca hacer un aporte a la cuestión de cómo abordar de manera compleja crítica y situada en el espacio fronterizo entre academia y activismo el entrecruzamiento de opresiones de discriminaciones y de exclusiones así como también de privilegios de resistencias y de agenciamientos alternativos lo que voy a argumentar es la necesidad de llevar a cabo una praxis interseccional que implica la articulación por un lado entre la interseccionalidad como un enfoque crítico de análisis que es multidimensional relacional dinámico complejo y la perspectiva filosófico-materialista que involucra un tipo particular de lectura que implica leer los procesos sociales los fenómenos sociales como parte de un todo complejo estructurado y articulado en el que existen contradicciones ambigüedades y tensiones a las que hay que atender y además promueve una intervención de equipo materialista a partir de comprender la inescindible unidad entre teoría y práctica entonces bien es debido a esta primera articulación que el término que empleo en el título del trabajo que preparé para hoy es el de interseccionalidad materialista y el concepto de genealogías críticas situadas responde a la necesidad de precisar historizar y de situar la interseccionalidad así como cualquier otra perspectiva crítica ante los diagnósticos de simplificación y de masificación irrestricta de manera similar a lo que ocurre por ejemplo con conceptos como feminismo de construcción con la perspectiva de género en este sentido lo que argumento es que las genealogías críticas y situadas posibilitan por un lado recuperar el núcleo complejo que tiene la perspectiva crítica interseccional es decir recomplejizarla así como permiten recuperar sus raíces activistas y políticas por lo tanto repolitizarla lo que pretendo mostrar es que ante los análisis simplistas de la realidad de los procesos sociales de los fenómenos que solo atienden a la opresión y además a un solo eje de opresión la interseccionalidad es una aproximación integral a las contradicciones sobredeterminadas tomo aquí una relectura marxista de cómo leer el todo complejo estructurado y sobredeterminado que forman parte de un entramado complejo en el que se producen entre cruzamientos de relaciones de poder y lo que me interesa explorar y avanzar por supuesto es en poder explorar los mecanismos específicos mediante los cuales se producen efectos diferenciales de sujeción de exclusión de borramiento epistémico y político pero también espacios de privilegios de resistencias y de subversiones para eso lo que voy a argumentar es en términos teóricos que una lectura que procede de la filosofía materialista que es la lectura la práctica de lectura materialista y sintomal es una estrategia privilegiada para ampliar el ángulo de visión sin por ello simplificar el análisis puesto que justamente lo que busca esta práctica de lectura es leer este todo complejo estructurado y sobredeterminado cómo se lee la naturaleza con sus saltos sus ausencias sus lagunas sus discontinuidades siguiendo en ello la referencia de Spinoza de leer las escrituras a partir de lo que sus carencias dicen más que poder leerlas a partir de la literalidad de la letra ¿para qué? para dar lugar a problemáticas ausentes presentes que están latentes a través de esos silencios teóricos entonces bien siguiendo este protocolo de lectura voy a atender específicamente al borramiento de agencia epistémica y política de determinados sujetos algo que la filósofa Moira Pérez explora bajo el concepto de violencia epistémica y que se manifiestan a través de la negación de producciones desde el margen ya puntualizaré acerca de esta de este concepto de la epistemología feminista la neutralización de perspectivas críticas y la homogeneización del pensamiento voy a retomar en este sentido las críticas ya realizadas al privilegio epistémico de corrientes hegemónicas a partir del cuestionamiento que realiza hace años la perspectiva crítica de colonial y poscolonial al canon eurocéntrico excluyente a esa razón eurocentrada el cuestionamiento que la epistemología feminista crítica principalmente del androcentrismo realiza frente a la invisibilización de las mujeres en la producción de conocimiento y específicamente a la crítica feminista decolonial a todo tipo de centrismo excluyente incluso el que permea a la teoría feminista con su sesgo racista y clasista excluyente estas perspectivas de alguna manera se preguntan cómo se articula el privilegio epistémico de determinadas corrientes y teorías hegemónicas con los sistemas de poder para avanzar en el cuestionamiento en torno a qué estrategias epistémico políticas y qué alianzas necesitamos para desarticular la matriz de dominación que es centrada y que es excluyente el trabajo se circunscribe en un propósito mayor que es direccionar praxis interseccionales que busquen romper con todo tipo de centramiento excluyente que estructuran jerarquías y desigualdades pero positivamente apunta a abolir toda forma de dominación comprendiendo que para ello es fundamental apuntar a la matriz a partir de la cual se producen las múltiples opresiones para no priorizar la resolución de una en detrimento del reforzamiento de otras exclusiones y otras opresiones una estrategia política que por su carácter parcial y por no trastocar en absoluto los privilegios que son la contracara de la opresión ha mostrado su caducidad entonces bien presentada más o menos la estructura del trabajo y de esta presentación voy a pasar a desarrollar la matriz de dominación en la que conjeturo que subyace una lógica dicotómica binaria y excluyente estas líneas parten de un diagnóstico problemático que está vinculado a los crecientes procesos de neutralización política en el ámbito académico donde se han naturalizado una serie de prácticas y de hábitos retomo aquí el concepto que Alejandra Siriza retoma de su lectura de Bourdieu como la utilización de un lenguaje encriptado la hiper especialización el enciclopedismo el uso de conceptos meramente formalizados y adaptados a los parámetros de objetividad de la ciencia moderna me detengo puntualmente en el último de estos hábitos para mostrar que la adopción irrestricta sin precisiones teóricas ni históricos situadas de una tesis un término tiene efectos de despolitización y de simplificación que refuerzan un esquema binario excluyente que insiste en separar la teoría de la práctica la mente del cuerpo la cultura de la naturaleza entre otros binomios y que es algo que Bell Hooks hace unos años también problematiza con las siguientes palabras voy a leer un pequeño fragmento que corresponde a la teoría como práctica liberadora Bell Hooks dice lo siguiente es evidente que uno de los muchos usos de la teoría en el ámbito académico es la producción de una jerarquía de clases intelectuales donde los únicos trabajos que en realidad se consideran teorías son altamente abstractos escritos en forma jerárquica difíciles de leer y con oscuras referencias aurora levinas morales en su texto una intelectual orgánica certificada realiza un diagnóstico similar pero específicamente aplicado a lo que ella llama un feminismo institucionalizado que al olvidar y perder sus raíces activistas y políticas abunda en consignas y lemas ampliamente inclusivas pero sin prácticas concretas y programáticas para su consecución efectiva que es algo que por supuesto tiene su línea de continuidad con lo que las feministas descoloniales y pienso específicamente en las críticas como la de Orchipuriel realizan al proceso de oenegización institucionalización del feminismo en el caso de las políticas académicas e institucionales han esta neutralización ha tomado la forma precisa de lemas y consignas por decir políticamente correctos o de inclusión a medias utilizando una expresión de las chicanas como Gloria Anzaldúa que al encubrir las prácticas excluyentes con la idea de inclusión dificultan aún más la tarea de avanzar en la erradicación de violencias constituyendo al pleno sentido del término un obstáculo epistemológico y político para Sara Ahmed esta impostura es un rasgo distintivo de la política institucional universitaria cuya burocracia dice Ahmed crea la secretaría de la secretaría de la secretaría para resolver un problema de discriminación ella está pensando específicamente aquellos que se sufren por racismo y sexismo lo cual dice Ahmed solo alarga el proceso de su resolución es por ello que las formalizaciones operan en este sentido como meros atenuantes de la complejidad y como meros decorados políticos y gestos de florerismo por decirlo con una expresión que ya venían utilizando las feministas negras de la década de los 60 y 70 en Estados Unidos contra esta especie de inclusión falsificada y en pos de avanzar en la desarticulación de los efectos que produce la implicación de los sistemas de poder que administran podemos decir la precarización de nuestras vidas y que al tiempo que producen las desigualdades estructurales dialogan con espacios emancipatorios con discursos de igualdad e inclusión es necesario avanzar en prácticas interseccionales que concretamente programen y busquen las desarticulaciones necesarias para erradicar en efecto todo tipo de dominación ahora bien en un contexto de creciente estandarización y normativización de las prácticas sobre todo académicas la perspectiva interseccional por su carácter multidimensional relacional y dinámico como mencionaba al inicio permite recomplejizar análisis sesgados y centrados promoviendo el reconocimiento por ejemplo de que las subjetividades además de singulares en la multiplicidad somos complejas y podemos experimentar de manera simultánea la opresión y el privilegio en contraposición a un marco binario según el cual somos o buenos o malos o somos opresores o oprimidos o amos o esclavos retomando una relectura de tipo hegeliana esta complejidad habilitada por la perspectiva interseccional posibilita además comprender que la liberación de un sector no implica la opresión de otro sino que de lo que se trata es de abolir las relaciones mismas de dominación para romper en efecto con la circularidad infinita de la violencia retomando entonces críticas de la teoría de colonial y de la filosofía materialista al racionalismo y al solipsismo moderno argumento que la neutralización y la descorporización del saber tiene sus raíces en el dualismo ontológico de la filosofía moderna hegemónica que separa mente de cuerpo este último es homologado con la naturaleza con la que compartiría las mismas leyes físicas y como materia inerte en analogía con el objeto máquina y en este marco subyace una lógica binaria dicotómica y jerárquica que estructura todo el sistema a partir de un centro el uno que excluye asimila y niega aquello que se ubica o es ubicado mejor dicho en el margen desplazado a la zona de no ser en este sentido es importante rescatar que la ciencia moderna nacida en el siglo XVI de la mano de sujetos con privilegios de clase de raza de sexualidad establece parámetros de inclusión de acuerdo con supuestos cientificistas que se articulan con presupuestos esencialistas especistas biologicistas capacitistas que buscan generalizar el pensamiento y formalizar las experiencias frente al ideal de objetividad de conocimientos producidos por seres descorporizados asexuados sin marcas de racialización en la piel la noción de saberes situados de la epistemología feminista crítica del androcentrismo de las ciencias permite comprender la naturaleza corporizada de todo punto de vista y comprender que es nuestra situacionalidad la que nos posibilita ver de una determinada manera ya que está inmersa en el paisaje en el que vivimos parafraseando a Silvia Riviera Cusikanki así como es central en todo este entramado la conceptualización del margen como una metáfora espacial de un lugar de subalternidad en términos geopolíticos económicos en relación a un centro que permite reivindicar esta posición como privilegiada en términos epistémicos para construir conocimientos que integren experiencias y perspectivas que sólo pueden tenerse desde ese locus de enunciación dicho en otras palabras el margen es un lugar privilegiado para tener conocimientos que no se pueden tener desde un lugar de privilegio y en términos políticos el margen con locaciones específicas y materialidades concretas puede convertirse potencialmente en un lugar de resistencia por su carácter práctico y aquí la referencia a lo que el Jux ha desarrollado ampliamente sobre el margen está dada esta posibilidad de su versión por no ser meramente conceptual nuevamente este énfasis de no escindir la teoría de la práctica ahora bien enfatice que el racionalismo moderno que es una de las características fundamentales de una corriente filosófica tradicional hegemónica es justamente una de las corrientes que logran tornarse hegemonía pero también existían y resistían otras corrientes como la mencionada corriente materialista del tipo subterránea marginal que está referenciada en el monismo ontológico de Spinoza esto es en una relectura que se hace de Spinoza tan potente para pensar por ejemplo la politicidad de los afectos el anudamiento entre cuerpo y política el poder material de lo imaginario y de la ideología para direccionar nuestras prácticas nuestros hábitos y para moldear nuestros deseos en este sentido en investigaciones anteriores he atendido especialmente a una de estas derivas que tiene la filosofía materialista subterránea referenciada en Spinoza más específicamente pensando en la materialidad de los discursos ideológicos principalmente en aquellos cuyas representaciones han servido para legitimar prácticas de exclusión en el marco del proyecto capitalista y colonial en esta dirección recupero por ejemplo las perspectivas como la de Silvia Federici que analiza como los discursos que representan a las mujeres como brujas bestialmente sexuales poco racionales crean un clima ideológico para avalar uno de los mayores epistemicidios y sexocidios de la historia que es la matanza de brujas en el periodo de transición del feudalismo al capitalismo una lectura sintomática del análisis histórico que hace Silvia Federici permite mostrar o atender específicamente a como una vez instaurado el capitalismo los discursos sobre las mujeres cambian rotundamente y a partir de ahora comienzan a ser representadas como dóciles capaces de apaciguar a los hombres dulces moderadas y una serie de características vinculadas a su lugar apropiado a la reproducción al trabajo doméstico etcétera siguiendo esta línea de análisis me interesa recuperar también como de manera análoga Moira Millán señala que la asimilación de lo bárbaro lo feo lo salvaje con lo indígena configura un inconsciente colectivo que ha posibilitado un proceso de negación de los ya negados podríamos decir en términos psicoanalíticos se me permite como un proceso de forclusión donde se niegan las raíces indígenas lo cual se manifiesta en un inconsciente colectivo en el caso de Argentina por ejemplo en aquella idea muy abrazada y arraigada como así también poco cuestionada según la cual todos descendemos de inmigrantes blanco europeos un presidente que tuvimos hace no mucho hizo esa afirmación hace no tanto Moira Millán argumenta que las mujeres mapuche han sido las más perjudicadas en este proceso de colonización haciendo que incluso se miraran con las antiojeras del colonizador como efecto de este proceso de introyección del patrón racista y dominante que forma parte también de aquella experiencia vivida del negro de la que nos habla Frank Fanon en la década de los 60 lo que pone de manifiesto en definitiva que el capitalismo y el colonialismo son proyectos integrales que permean todas las dimensiones de la vida e implica la naturalización la internalización de estructuras de pensamiento excluyentes por supuesto sin que nos demos cuenta y pensando que se hacen deliberadamente y con autonomía para Millán el borramiento de las mapuche de las narrativas hegemónicas ocurre como efecto de un pacto entre historiadores oficiales y varones mapuche que en la historia moderna aparecen como líderes lo cual tergiversa la forma en que se organizaba en efecto la comunidad mapuche antes de la invasión española e invisibiliza el estatuto de las mujeres lideres a mapuche poderosas o hechafe entonces al articular los procesos de negación epistémica con procesos materiales de negación de la alteridad es posible comprender que a partir del hecho concreto de la mal llamada conquista del desierto se produce la negación de las mujeres indígenas mapuche específicamente como sujetas políticas y epistémicas y es una línea que tiene fuertes vínculos y desarrollos por ejemplo un pensador de colonial como es Ramón Grafogel que postula que ha sido a causa de cuatro genocidios epistemicidios en el siglo XVI que se pudieron borrar aniquilar y suprimir las cosmovisiones no occidentales y ha sido por ello que se universaliza el pensamiento occidental moderno hegemónico voy a hacer un par de precisiones más en torno a esta estrategia filosófico materialista que es la práctica de lectura materialista y sintomal la lectura sintomal procedente entonces de un cruce entre marxismo y psicoanálisis es potente para mostrar los silencios sintomáticamente ausentes de un canon filosófico moderno eurocentrado y de los efectos de la colonialidad del saber que subsidiariamente permite mapear las raíces de lo latinoamericano como señala Santiago Castro Gómez y es potente para cuestionar el circuito unidireccional de ideas desde el centro a la periferia algo que ha desarrollado mucho por ejemplo Breni Mendoza y asimismo ha mostrado su valor heurístico para analizar por ejemplo cómo al interior de la teoría feminista ha primado un feminismo hegemónico que universalizó la experiencia de la mujer blanca en por ejemplo la región latinoamericana a nivel local podemos hacer este análisis con la experiencia de cómo durante 33 años de encuentros de encuentros nacionales de mujeres ha predominado un etnocentrismo que se manifestó en el nombre de los encuentros un espacio privilegiado de participación política de las mujeres y recién en 2019 se le puede cambiar el nombre por uno más inclusivo este sesgo racista y el centramiento en el punto de vista de una arquetípica mujer para decirlo como lo dice Teresa de Lauretis le impide dimensionar a un feminismo blanco hegemónico que las experiencias de las mujeres son múltiples y dependen de distintas trayectorias factores y entrecruzamientos algo que es imposible de ver desde lo que Juderquis de Pinosa Minioso llama una razón feminista eurocentrada y moderna que se estructura sobre una lógica dicotómica y binaria excluyente que ya he mencionado esta razón feminista eurocentrada coloniza discursivamente los feminismos en el sur y en el tercer mundo mediante la imposición de conceptos de teorías y de problemas producidos desde una posición occidental hegemónica y no sin la complicidad de feministas hegemónicas desde esta región latinoamericana a causa de la transversalidad de la colonialidad en el mundo entero que ha tenido como efecto entre otras cuestiones que las mujeres del tercer mundo sean representadas como objetos y no como sujetos de su propia historia y de sus experiencias particulares como desarrollan feministas poscoloniales principalmente atendiendo a esta cuestión historiográfica entonces bien para determinar un par de cuestiones más en relación a esta estrategia filosófica y articular la importancia de las genealogías críticas feministas es decir que la lectura materialista es potente para promover desplazamientos del centro a los márgenes algo que está en el programa y la estrategia elegida por feministas negras Macarena Marey hace poco en una intervención que hizo a propósito del aniversario de la Comuna de París señalaba la importancia de constituir múltiples centros ni invertir meramente la relación centro-periferia centro-márgenes sino romper de cuajo con esta relación que es excluyente y que aniquila aquello que justamente se encuentra en una situación desfavorecida esta lectura materialista ¿por qué sería potente para producir estos desplazamientos? porque implica al ser una práctica integral agudizar la mirada afinar la escucha para poder dar lugar al apalabramiento de quienes han sido silenciados y al acuerpamiento de las distintas experiencias e historias de resistencias que se encuentran en las raíces de nuestras teorías e ideas algo así como una lectura profunda de signos como dice Chela Sandoval que implica un moverse con otros un con moverse colectivamente produciendo un desplazamiento disruptivo con el centrismo excluyente capaz de dar lugar a existencias marginadas y a agenciamientos alternativos al patrón capitalista colonial moderno hegemónico entonces bien desde una perspectiva materialista que reivindica esta especie de peregrinaje como es la expresión que utiliza María Lugones este movimiento queda asegurado porque se concibe que las ideas y los pensamientos son irreductibles a la materialidad de los actos y de las prácticas lo que implica por supuesto una demarcación con aquellas posiciones que niegan esta inescindible unidad entre teoría y práctica que es algo que podemos conversar al final ahora bien ante los diagnósticos de hiperinflación y expansión irrestricta de la interseccionalidad lo que propongo es además de realizar precisiones teóricas y una crítica constante puesto que como he mostrado en otros trabajos es a causa de la masificación irrestricta y acrítica que se han facilitado procesos de subversión y apropiación conceptual de perspectivas críticas con fines adversos como ha ocurrido con la perspectiva de género en el fenómeno ideológico discursivo de la más llamada ideología de género y respecto a la pérdida de valor político de las perspectivas críticas lo que propongo es recuperar las raíces activistas y su núcleo político mediante el trazado de genealogías políticas en el caso de las genealogías feministas del sur retomo los trabajos de Alejandra Siriza esta tarea de trazar genealogías críticas y situadas es un método de reconstrucción arqueológica que permite desestabilizar aquello que se percibe como estático y como inmóvil es una relectura de la propuesta de Foucault de su lectura a su vez de Nietzsche el trabajo de construir una genealogía va mucho más allá de identificar las huellas de un saber de una teoría de un concepto sino que implica también atender a las distintas disputas que se han dado en la trayectoria de su desarrollo atender a sus tensiones para finalmente ver cómo ha tomado forma finalmente un concepto una teoría una perspectiva y de acuerdo con una genealogía que recupero que es aquella que encuentra las raíces prácticas de la interseccionalidad en la praxis de las feministas negras de la década de los 60 y de los 70 en Estados Unidos ellas realizan una crítica a los sesgos racistas del feminismo blanco hegemónico y al sesgo sexista del movimiento civil por los derechos de las personas negras en el que se referenciaban teniendo en cuenta las interacciones dinámicas entre clase raza sexualidad y género en este sentido recuperando esta línea la perspectiva interseccional que busca dar cuenta de la superposición entre cruzada y simultánea de los sistemas de dominación se encuentra en estado práctico en esta demanda fundacional de las feministas negras de los 60 y 70 mucho antes de que efectivamente el concepto haya sido explicitado en 1989 por la abogada feminista negra Kimberly Crenshaw quien denuncia la insuficiencia de las leyes estadounidenses para abordar las múltiples dimensiones de opresión experimentada por las mujeres afrodescendientes e identifica que este este límite jurídico está dado por un enfoque de tipo unidimensional que está centrado en un solo eje de discriminación que es la discriminación por raza entonces bien la interseccionalidad es formulada explícitamente como concepto en el campo jurídico y luego es adaptada y ampliamente abrazada reconocida por las ciencias sociales y específicamente por los estudios de género y feministas sin embargo desde hace unos años se advierte una serie de fenómenos correlativos a la masificación acrítica del concepto que se estabiliza además en una tríada sexo raza y clase y que se expande sin precisiones ni rigurosidades teóricas así como de manera desigual a nivel disciplinar y a nivel geopolítico por lo cual considero que se torna necesario realizar exploraciones teóricas ulteriores y además realizar un abordaje transdisciplinario porque ni una disciplina ni una sola perspectiva crítica puede abordar las distintas formas de dominación por lo tanto es importante allí que exista una articulación y trazar genealogías críticas entonces posibilita en este marco propuesto no sólo recomplejizar la noción al enfocarse en el carácter complejo y sobredeterminado de toda experiencia sino también dislocar la separación entre teoría y práctica al recuperar sus luchas fundacionales que al mismo tiempo permiten repensar la noción de sujeto desde un esquema superador al determinismo y al reproductivismo que ha sido hegemónico durante mucho tiempo en el pensamiento contemporáneo es decir poder pensar al sujeto desde el agenciamiento no restar agenciamiento político y epistémico y en este sentido creo que es importante reconocer que si bien justamente dimensionar darle lugar y reconocer la violencia la exclusión y la opresión estructural que sufren otras personas es el punto de inicio de una ruptura larga sostenida y continuada con la desigualdad sistematizada e institucionalizada es importante tejer redes y alianzas por fuera de toda decisión dualista y paternalista en la que se asista a los sectores vulnerables concebidos como pasivos sino avanzar hacia el pleno reconocimiento de estos sujetos como sujetos epistémicos productores de conocimiento sujetos políticos sujetos de derechos con derecho a una redistribución igualitaria de posibilidades de vida y a una participación política plena entonces la rabia ante el dolor ajeno es muy potente para desarticular la desigualdad estructural y para producir una subversión política pero debe ser coherente e integral y además no enfocarse en un solo eje de opresión porque ello refuerza la desigualdad refuerza que tengan mayor poder otros ejes y por supuesto no trastoca en absoluto lo que es la contracara de la opresión que son los privilegios y en este sentido creo que también recuperar las genealogías críticas visituadas nos permite dimensionar la importancia de aquello que nos dice Lord cuando nos invita a dejar de tener una mirada asesgada parcializada fragmentada sino a habitar la casa de la diferencia entonces para dar lugar al conversatorio después voy a voy a concluir el trabajo con cuatro o cinco puntos que se desprenden uno es el de abordar las opresiones desde su matriz de dominación atendiendo a sus mecanismos materiales específicos subsidiariamente articular las luchas hacia una mayor que es contra todo tipo de centramiento propio de una lógica de pensamiento binaria y excluyente por otra parte cuestionar los privilegios y tratar de producir adscripciones y alianzas en los propios espacios para subvertir las posiciones de privilegio y esta es quizás una de las tareas que pueda generar mayor resistencia porque por supuesto cuestionar los propios privilegios implica estar dispuestos a perder cierto beneficio que podemos tener por gozar de un privilegio determinado y otra cuestión central que está vinculada a esta es la de no intentar organizar y mediar en los lugares espacios de organización de los sectores vulnerables minoritarios sino intentar organizar los propios espacios donde puedo compartir un privilegio con otros esto es algo que en la lucha feminista en Argentina ha tenido un frondoso desarrollo y una gran discusión en torno a las alianzas que se podían tener o no con Baronesis respecto a sus intervenciones en el movimiento y la llamada a que se organicen para cuestionar sus privilegios y ver cómo desarticular formas de desigualdades y no interferir en la organización feminista por otra parte creo que es importante recuperar las perspectivas críticas de manera compleja e historizada para que no se pierda el valor heurístico y político ni se sufran procesos de subversión y de apropiación por parte de sectores adversos es algo que también podemos seguir conversando sino también compartir material al respecto aplicar políticamente y de forma creativa y crítica las perspectivas teóricas y críticas como la interseccional promover en este sentido micropolíticas de resistencias microresistencias o como escuchaba ayer en uno de los paneles micropraxis de resistencias capaces de generar descentramientos cotidianos e ininterrumpidos en nuestros espacios que van desde leer producciones realizadas de los márgenes del canon hegemónico incluirlas en nuestros planes de estudio en nuestras citas en nuestras traducciones en nuestras investigaciones y discusiones sistemáticas así como también seguir fortaleciendo las redes que ya estamos tejiendo entre colegas los espacios los distintos espacios de organización que intentan subvertir esta lógica binaria excluyente y finalmente reforzar dos cosas que es por un lado atendrá que la interseccionalidad no puede ser un mero eslogan cómplice de las exclusiones sistemáticas de la colonialidad del saber y del capitalismo académico sino que tiene que ser una praxis integral que nos comprometa con problemas reales y urgentes y aquí esto implica cuestionar cómo se vincula la investigación con la docencia con la extensión universitaria cómo avanzamos efectivamente a fortalecer una academia comprometida una universidad comprometida y en este sentido lo último que quiero decir es que es realmente muy problemático y es un síntoma al que leer si radicalizamos la propuesta de realizar una lectura sintomática que existan todavía posicionamientos críticos autoyamados críticos que consideren que la teoría y la práctica están escindidas y que podemos valorarlas y valorizarlas por separado contra estas posiciones por ejemplo las mujeres indígenas por el buen vivir en el territorio huelmapu realizaron una caminata histórica en la que pusieron el cuerpo pusieron todo contra el terricidio y contra toda forma de violencia y de exclusión esta es una referencia a seguir como un ejemplo de praxis integral y que por supuesto nos interpela a a todas para avanzar en la desarticulación de la matriz de dominación que tiene como efecto las distintas violencias que se radicalizan en un sistema como el que vivimos eso es todo por ahora muchas gracias muchas gracias a ti Fabiana muy entretenido interesante lo que nos expusiste y personalmente tengo muchos apuntes me encantaron varias ideas y justamente estaba pensando en algo con lo que terminaste que fue darnos un atisbo de cómo poner toda esta teoría que tú mencionas y estos cuestionamientos en la praxis partiste hablando de Colombia no es cierto al principio que se cumplió un mes luego mencionaste no es cierto a países sudamericanos pero también como veíamos cuando nos María mandó sus saludos tenemos a participantes de distintos lugares de nuestra región y justamente me interesó mucho la idea que las relaciones más bien que es solo una idea porque hiciste muchas relaciones de mandaste hiciste una idea dijiste la secretaría de la secretaría de la secretaría eso es algo que creo que todos y todas y todos hemos experimentado y que también por eso muchos de estos movimientos han empezado a surgir porque de secretaría en secretaría al final ninguna secretaría te atiende entonces estaba pensando en esto de cómo estas personas desplazadas marginadas estos grupos en los cuales podemos estar o no podemos estar crean sus propios modelos de agenciamiento tú hablaste de este agenciamiento de algo muy bonito que lo utilizaste conceptualmente apalabramiento y acuerpamiento y esa es la idea de peregrinaje y terminas de cierto modo retomando esa idea de peregrinaje no sé si consciente o inconscientemente con esta idea de las mujeres indígenas por el buen vivir y eso me parece re interesante porque de hecho hay una pregunta en el chat del Zoom que la propone Chana Sarausa que dice ¿qué propuestas podemos abordar desde las universidades para promover las resistencias y la decolonización en nuestras prácticas de enseñanza e investigación y justamente con el ejemplo que tú das al final yo lo conecto con esta pregunta y digo esta pregunta por ahí va la respuesta tal vez como visibilizar académicamente estas pequeñas cosas entonces me encantaría saber tu opinión ¿qué piensas tú? ¿cómo lo ves? esta idea de estas mujeres que en el fondo están haciendo lo que tú dijiste que dice Lugones que es peregrinaje peregrinar y que llegan a un espacio tan simbólico es como la Plaza de Mayo ¿no es cierto? la Plaza de Mayo para usted en Argentina tiene una connotación política y desde el cuerpo e incluso desde la no palabra ¿no es cierto? porque las madres no se podían expresar no podían estar ahí reclamando y lo que hacen es escribir de otro modo escribir con los pies marchando y con eso recuperan ¿no es cierto? el espacio la memoria muestran al silenciado al excluido o al que ha sido desaparecido y las mujeres por ¿no es cierto? estas mujeres indígenas por el buen vivir usan el término terricidio ecocidio y en el caso de las mujeres de la Plaza de Mayo les mataron a sus hijos hubo homicidio entonces yo ahí veo como ¡guau! se vuelve de repropiar pero desde otra es otro espacio que surge desde abajo y que además está conformado por distintas etnias entonces me encantaría que al público y a mí también que no sé mucho nos pudieras contextualizar quiénes son qué comunidades abordan porque son varias comunidades que están ahí cómo surgieron y cómo tú lo podrías por ejemplo a partir de este ejemplo pensar en cómo la academia y cómo nosotros como profesores podríamos también estar ayudando a abrir ¿no es cierto? estas prácticas hegemónicas de las que nosotros también a veces somos cómplices eso es lo que me interesa en particular entre otras cosas bueno gracias Maka por el comentario muchas gracias por el comentario en el chat por supuesto que este precioso coloquio no tendría lugar sin les participantes del otro lado de la pantalla en primer lugar retomo esta cuestión en este comentario que hubo en relación a cómo se puede en efecto descolonizar la universidad tener mayor compromiso e incidencia con los territorios qué lugar tiene allí la extensión o la vinculación con el territorio desde lo que se llama por lo menos en Argentina la extensión universitaria que es un nombre muy criticado también por de alguna manera acentuar una especie de anexo y un lugar inferiorizado que a menudo tiene la extensión sobre todo si se lo ve desde cómo por ejemplo en un currículum de tipo académico docente en qué casillero se encuentra la extensión da una idea si leemos sintomáticamente eso da una pauta de el estatuto inferiorizado que tiene respecto a la circulación hegemónica o las políticas científicas cómo miden ese tipo de prácticas y tareas por supuesto que la extensión universitaria viene siendo una demanda y una práctica donde cada vez más estudiantes más jóvenes se quieren insertar y se vienen haciendo desarrollando un montón de actividades que buscan articular y inmiscuirse ser parte de ese paisaje de manera integrada no desde esa relación dualista paternalista asistencialista que mencionaba en el desarrollo de mi trabajo que que se vincula fuertemente con una comprensión de un sujeto pasivo sin agenciamiento epistémico y político y además por supuesto en términos analíticos y lógicos con un dualismo con una separación una escisión entre teoría práctica y entre aquellos binomios que van reforzando cada vez el lugar central hegemónico de un centro en relación a lo demás que podemos llamar como alteridad y en ese sentido me parece interesante que haya surgido ese comentario en relación al lugar que tiene la extensión universitaria para también afinar la mirada afinar la escucha para dar lugar a esa lectura de la realidad como una práctica en movimiento un poder conmoverse con otros con otres para generar pequeñas subversiones para dislocar aquello que se percibe como inamovible es tan potente el entroncamiento entre el patrón racista patriarcal capitalista que a menudo puede parecer que es lo natural es imposible derroper pero cuando se van dando ciertas experiencias micro resistencias pequeñas subversiones de alguna manera se va erosionando y dislocando y generando una desarticulación y en ese sentido también creo que tiene un lugar central poder dimensionar y darle un estatuto fundamental a historias de luchas que se tornan referencias y que nos permiten también generar y percibir que el capitalismo patriarcal colonial moderno no es lo natural no es algo irrompible y luchas como han dado de las abuelas y madres de Plaza de Mayo hasta las que vienen dando histórica y sistemáticamente las mujeres indígenas en nuestro territorio pensando a nivel global las luchas de las mujeres racializadas bueno todo lo que nos referencia a quienes abogamos por prácticas interseccionales con la lucha de las feministas negras de la década de los 60 y 70 en ese sentido me parece que poder recuperar esas experiencias nos permiten ver que efectivamente cuando el eje no se pone en la opresión que puedo vivir yo por tal o cual cuestión específicamente sino que cuando se deja de tener una mirada parcializada y se busca articular la lucha de distintos sectores y que además una de las cuestiones más revolucionarias está vinculada a poder solidarizarse con la opresión que esté sufriendo otra por más de que yo no la esté sufriendo yo recuerdo en este sentido cuando en las épocas de estudiantes se ganó la lucha del comedor universitario estaban un montón de compañeros que no estaban viviendo en carne propia la precarización absoluta de su vida y quizás no era una necesidad absolutamente fundamental para ellos la de que exista un comedor pero se sumaron esa lucha y se ganó eso para dar un ejemplo en primera persona y después todas las que las que vamos conociendo respecto a la importancia de aunarlas y en este sentido me parece que contra un montón de nivel mediático y público que han logrado algunas afirmaciones los últimos días y de filósofos y de personas críticas como pienso por ejemplo en CISEC que hizo un par de afirmaciones respecto a todo lo que le deberíamos a Europa por habernos dado un montón de conceptos y perspectivas críticas y que eso de alguna manera ya resarcía todo el daño que se impartió y que el efecto negativo que tuvo para nuestra región la invasión europea en ese sentido contra ese reforzamiento de decisión entre teoría y práctica las mujeres indígenas con su lucha constante cotidiana corporizada hicieron una caminata histórica que terminó hace unos días en Buenos Aires vuelven a mostrar que en efecto de lo que se trata no es simplemente que las cosas los lemas suenen muy bien sino que en efecto para lograr cambiar algo es necesario poner el cuerpo muchas gracias Fabiana y te comento que bueno tenemos felicitaciones por una parte María de Acorte también muchas felicitaciones porque aclaraste ciertas categorías del pensamiento de colonial y también la misma la persona que preguntaba recién muchas felicitaciones también y tengo una última pregunta es desde la perspectiva interseccional cómo abordar las problemáticas sin minimizar algunos de los sistemas de dominación asumiendo la complejidad y las conexiones entre los sistemas ¿no es cierto? y ojalá si esto lo pudieras como concretar a partir de algún ejemplo que tenga en cuenta estos ejes de dominación que pueden ser problematizados si se minimizan por ejemplo como tratando siempre de aterrizarnos con algún ejemplo ahí aclarador y con eso cerramos tu participación no tu participación sino que la conferencia y damos paso al panel bien gracias Maca bueno esa es como la madre de todas las cuestiones para decirlo lisa y llanamente es necesario avanzar en una teoría materialista de las articulaciones para ver en efecto cómo se articulan los distintos sistemas de poder cómo se producen los entrecruzamientos y por ejemplo poder lograr eludir el callejón sin salida donde estuvieron durante muchos años pienso por ejemplo en las feministas marxistas y las materialistas cuando discutían a propósito de si era importante o no el salario para el trabajo doméstico cuál era la estructura que tenía la responsable de la opresión de las mujeres si era el capitalismo si era el patriarcado en ese sentido desde una perspectiva interseccional si pensamos las opresiones las discriminaciones y las violencias desde un marco complejo que pueda pensar de comprender de manera multidimensional y relacional cómo en efecto puedo ser estar oprimida específicamente por una situación pero al mismo tiempo también estar teniendo un beneficio una situación de privilegio nos da la pauta de que hay que en algunos casos efectivamente poder resolverlos de manera singular y empírica por más de que eso también tiene grandes problemas para poder llegar a generalizaciones pero lo que si nosotros nos remontamos y jalamos el hilo desde la experiencia o desde lo que ya se ha acumulado con perspectivas críticas que en las praxis ya vienen llevando a cabo prácticas interseccionales y pienso en esto no solo a las luchas fundacionales de las feministas y lesbianas negras en la colectiva con Maggie River y que han podido es una experiencia histórica enorme que nos han dejado y que nos ha permitido avanzar en esta dirección ver como efectivamente no se trata meramente de sumar una presión a otra y a otra y entonces se trataría de una mera sumatoria sino de que se dan específicamente mecanismos de articulación que dan un efecto específico de opresión pero también un lugar de privilegio y por supuesto eso potencialmente no de suyo pero potencialmente también una resistencia una subversión política y la tarea por hacer a nivel práctico teórico es enorme es decir es avanzar en por un lado hacer cartografías de cómo en determinados lugares puede tener preponderancia primacía la cuestión de pertenencia geopolítica en determinado territorio por ejemplo ser migrante etcétera pero lo importante es que él no se tenga solo en cuenta la opresión y menos aún un solo eje de opresión sino justamente pensarlo como parte de un entramado complejo donde se dan distintas implicaciones y por supuesto no dejar de desatender la cuestión que mencionaba al final que es que los privilegios tienen un estatuto central en toda esta cartografía y por lo tanto dejarlos a un lado es dejar ahí una vacancia que es realmente muy importante y por eso también en las luchas programáticas el cuestionamiento de los privilegios más allá de que también es un lema que se ha formalizado bastante pero llevarlo a la práctica en todo su sentido es realmente una tarea enorme y que hasta ahora viene siendo realizada bastante a medias podemos decir entonces en términos teóricos eso avanzar en una teoría de las articulaciones que en específico pensando en locaciones y materialidades concretas pueda dar cuenta de cómo se van efectuando las distintas implicaciones y también por supuesto en los distintos espacios de organización de lucha ir integrando y no fragmentar y parcializar las experiencias Muchas gracias Fabiana te felicito a nombre de todo el equipo a nombre también yo creo de varios lectores iba a decir bueno también están leyendo de cierta manera la pantalla y quería pedirte si puedes compartir parte de tus textos a través de la página del CELEI otras investigaciones porque creo que lo que has mencionado es una pincelada desde ciertos abordajes teóricos que cada uno puede pensar también desde sus propias prácticas y ahora le voy a dar la palabra a nuestros exponentes del siguiente de un panel que viene que es el panel lectura en clave anticolonial resistencias prácticas y poéticas imaginativas de otros mundos y a ver si activa su cámara por favor la doctora Natalia Duque y la desactiva la cámara eso mismo les iba a decir y bueno si si Fabiana o la doctora Fabiana pero prefiero decir Fabiana ya que estamos tratando de despelonizar había hablado de que era una tarea enorme ¿no es cierto? el tema de sacar y visibilizar estas praxis que son marginadas o que la academia no siempre las absorbe desde aquí se le llama vinculación con el medio o la extensión en Argentina por lo que veo tienen otra propuesta de extensión así se llama ya creo que la exponente que viene ahora es un ejemplo concreto que nos puede dar respuestas a lo que Fabiana venía trabajando y a lo que algunas personas preguntaron les voy a leer parte de quién es Natalia y aquí cuando uno vaya leyendo van a darse cuenta por qué el trabajo que ha venido haciendo Natalia en el fondo pretende decolonizar las prácticas de enseñanza y investigación de todas maneras sale de la universidad a la calle bueno Natalia es doctora Natalia Duque Cardona es doctora en ciencias humanas y sociales de la Universidad Nacional de Colombia también es magíster en educación con énfasis en estudios interculturales bibliotecóloga de la Universidad de Antoquía y diplomada en evaluación de programas y políticas públicas en educación promoción de lectura escritura y oralidad y lenguaje y permanencia también como investigadora pertenece al grupo información conocimiento y sociedad de la escuela interamericana de bibliotecología y al grupo de investigación diverser amé el nombre por lo demás de la facultad de educación de la misma casa de estudios se ha desempeñado como docente en la Universidad de Antoquía en los campos de lectura escritura oralidad estudios culturales políticas públicas también en áreas en otras universidades en relación a bibliotecas públicas escolares y universitarias y patrimonio bibliográfico y documental y acá me interesa hacer esta conexión con la conferencia anterior porque justamente Natalia Duque ha coordinado diversos proyectos sociales en el campo de la cultura y la lectura y también por supuesto la educación en instituciones como Fundación Taller de Letras Jordi, Sierra y Fabra de la Fundación Dividendo por Colombia Caja de Compensación Familiar con Fenalco Antioquía y Universidad de Antioquía y en la actualidad es docente investigadora de la Escuela Interamericana de Bibliotecología y docente de cátedra en la Facultad de Educación pero además es fundadora del colectivo social Bibliotecas a la calle BAC ese es el eslogan y dirige la parte de comunicaciones de la Sociedad Latinoamericana de Estudios Interculturales y con esto le quiero dar la palabra a Natalia quien va a hablarnos con su ponencia resistir al saqueo del lenguaje un asunto de dignidad bueno buenos días todavía buenos días gracias Macarena por la presentación gracias a quienes están conectados en este momento hay más o menos 90 personas según el YouTube conectados en este coloquio primero agradecer por supuesto al CELE y al doctor Aldo Ocampo por esta invitación y pues después de esa presentación decir que hoy cumplimos 30 días de movilización de resistencia social juvenil y comunitaria en Colombia desde el 28 de abril se comenzó lo que se ha nombrado de muchas formas una de ellas el estallido social y allí creo que hay un ejemplo claro y contundente respecto al resistir al saqueo del lenguaje me confirmas porfa si estamos viendo solo la presentación o toda la pantalla estamos viendo toda la pantalla pero la presentación en grande se ven las aplicaciones que tiene se ve la barra la subiste a canvas por eso si se ve pero el texto de Word no no el texto de Word no se ve se ve la página completa ok porque necesito la lectura del texto entonces pues nada pues comenzaré entonces con 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 la conferencia con la charla con la reflexión yo no sé si yo voy a poner a clarificar lo que Fabiana ha planteado pero tal vez se ha seguido problematizando y a seguir teniendo preguntas al respecto como bien lo anunció a Macarina he pensado en un nombre como resistir al saqueo al saqueo del lenguaje un asunto de dignidad y pues quiero comenzar con una cita de Pío Reverde que dice ahora pongan atención las palabras son de todo el mundo ustedes tienen pues la obligación de hacer de las palabras lo que nadie ha hecho hablar de ejercicios de resistencia en contextos de saqueo del lenguaje de la palabra implica necesariamente referirnos al despojo del lenguaje en contextos violentos los cuales en América Latina han estado presentes en procesos de dictaduras del cono sur vividos en la segunda mitad del siglo XX por mencionar algunos Nicaragua del 34 al 79 República Dominicana del 30 al 61 Cuba del 52 al 59 posteriormente del 59 al 2008 Bolivia del 71 al 78 Uruguay del 73 al 76 Chile del 73 al 90 Argentina del 76 al 81 Perú del 90 al 2000 pues si en el caso de Colombia si bien no se ha declarado un tema de dictadura sabemos que llevamos décadas en una profunda vivencia de violencia política todas estas dictaduras estos actos de violencia política social están atravesados por prácticas sistemáticas que acuden al acallamiento de voces disidentes de un régimen particular es larga y extensa la práctica estatal de acudir a la censura al exilio de la palabra y al silenciamiento para contrarrestar la diferencia en la historia de la humanidad no solo de América Latina hay múltiples ejemplos tales como la censura por ejemplo a la que fue sometida la poeta rusa Anna Akhmatova quien en 1946 fue expulsada de los escritores soviéticos la censura en la literatura el cine la música durante el régimen franquista por ejemplo en 1937 la junta técnica del estado decretó que quedaban fuera de la ley libros comunistas socialistas libertarios y en general disolventes otro ejemplo también está en la condena a la que fueron sometidos en el 33 los libros escritos por judíos pensadores liberales de izquierda entre otros en la Alemania nazi los cuales fueron eliminados de todas las bibliotecas el despojo de la palabra en contextos de violencia política implica la experiencia de emociones como el miedo la ira el asco a las que alude Martha Nussbaum y que se convierten en políticas de exclusión que quieren enmudecer a los comillas marginales y que se encaminan en la generación de sociedades políticas del miedo donde lo que se busca es inmovilizarnos y acallarnos y por tanto generar un control social que implica el silenciamiento de la palabra su salida en la esfera pública en los silencios y las distancias que en este contexto lo que van a hacer es volverse cómplices de una violencia recrudecida de la vulneración de derechos humanos de los más profundos actos de barbarie que la raza humana comete en situaciones de guerra sólo por ponerles un ejemplo para el 21 de mayo de 2021 en Colombia se cumplían 24 días de estallido social y se sumaban 2905 casos de violencia policial documentados por la ONG temblores se vive en este escenario un despojo violento de la palabra que busca presentarse en la esfera pública como un conjunto de actos seleccionadores para evitar la protesta y movilización social las acciones de violencia política en el caso colombiano se acompañan por supuesto también de silencios estratégicos pues lo que se calla o se dice tiene repercusiones directamente en la forma en que somos estamos y conformamos la sociedad y es por esto que así como el miedo la ira el asco como emociones políticas que habitan el mundo de la vida pues también lo hacen el amor la justicia la esperanza estas últimas dando lugar a la resistencia no como un acto de retaliación sino como un ejercicio de acción política que se opone al acallamiento a la violencia en las prácticas de resistencia hay un ejercicio consciente de acción colectiva que suma y camina por las acciones afirmativas en el campo del lenguaje resistirse al saqueo de la palabra a su despojo violento es un acto simbólico un acto de dignidad orientado a no permitir que se impongan ideas ni se falte al respeto a causa de la diferencia por ello la palabra que es saqueada acallada y los silencios estratégicos que acontecen en sociedad se contrarrestan con emisiones radiales cuentos cantos bailes pinturas grafites fanzines arengas dichas a gritos palabras contados en susurros acá hay una imagen de vamos por partes y es digamos lo del hilo conductor que voy a intentar ir llevando en esta conversación resistirse al saqueo del lenguaje pone en juego la tradición la resignación a un devenir que en teoría no puede modificarse se convierte en un acto de dignidad cuando a partir de esta hallamos la posibilidad como lo propone Currine en el prólogo del libro de Guattari de poder enunciar algo distinto de lo que hay que decir poder configurar otras sensibilidades poder escuchar también enunciados diferentes ser invitados a fantasear a partir de otras propuestas pensar en el campo del lenguaje la lectura la escritura y la oralidad desprovisto de un contexto social es un tema sin sentido hoy más que nunca el lenguaje y la comprensión de las Leo como tecnologías de poder nos llevan a proponer comprensiones y modos de apropiación del mismo que aporten a la constitución de sociedades democráticas y no sean cómplices del saqueo y de la crueldad humana esta perspectiva de esta conversación de estas reflexiones sitúa las prácticas del lenguaje como prácticas sociopolíticas y prácticas socioculturales cargadas por supuesto de los lenguajes políticos de la lectura y la escritura de los cuales yo creo que en otros espacios gracias al CLI hemos tenido la oportunidad de conversar a partir de la afirmación de que resistirse al saqueo del lenguaje es un asunto de dignidad pone en cara tres conceptos fundamentales resistencia el lenguaje y por supuesto dignidad voy a tratar de esbozar un poco estos en lo que voy a conversar en este momento tal como acabo de plantear en esta pequeña introducción hablar de resistencia nos implica poner en evidencia la tensión generada en relaciones de poder desigual situada en contextos violentos donde generalmente se vivencian fenómenos de opresión censura y dominación en poblaciones históricamente desatendidas y subalternizadas en este caso puntual hablar de resistencia en relación con el lenguaje nos implica pensar en cómo la palabra como tecnología de poder se convierte en un artefacto de lucha y desobediencia civil que no implica el uso de la fuerza desmedida o la confrontación física sino la posibilidad de encuentro refugio reclamo exclamación el uso consciente del lenguaje condición constitutiva de nuestra especie en el campo de la violencia política puede entenderse como un espacio común para el encuentro como una posibilidad para preguntarnos qué nos acontece como sociedad y cómo hacernos cargo es un derecho fundamental con las palabras nos negamos a ser cómplices del horror y del dolor a develar lo oscuro y pútrido de nuestra especie que se olvida de la dignidad resistirnos a que este espacio común sea saqueado es insistir en que es posible en el mundo de la vida la conformación de modos otros de organización social en que los bienes comunes que como sociedad tenemos deben ser preservados y potenciados y que la palabra la nuestra propia es nuestra principal herramienta para la defensa de la vida y la libertad de los derechos humanos la resistencia social en esta perspectiva de Guatari es una acción colectiva que busca aportar a los procesos de emancipación una acción contrahegemónica a los poderes que buscan instaurar mecanismos de control social desconociendo y evadiendo la palabra las denuncias el horror la desigualdad es así como la resistencia social si bien se gesta de modos diversos para este caso es de interés la que acontece en el campo del lenguaje y que se materializa en resistencia civil a través de palabras como se describe a continuación de acuerdo con González Colmenares y Ramírez se caracteriza por ser una opción de las sociedades modernas para enfrentar las posibles arbitrariedades de los gobiernos cuando estos se salen de los límites establecidos por los linderos propios de los derechos y las libertades reales de los ciudadanos la resistencia civil se materializa en la politización efectiva y consciente de la ciudadanía según un seche la resistencia civil como potencializadora de reflexiones éticas y creadoras de vida en el sujeto es funcional a este para cuestionar subvertir y dar golpe de opinión y de acciones afirmativas ante las injusticias de un estado despótico que ha olvidado su dependencia a los intereses del ciudadano este tipo de resistencia superan disidencias o desacuerdos individuales pues va más allá de intereses particulares buscando sobreponer valores de humanidad favorables al colectivo sin que de ninguna manera se haga uso sistemático de la violencia sigo entonces con las reflexiones que me suscita esta resistencia al saqueo del lenguaje y es que creo que a través de la acción colectiva que se busca se busca preservar garantizar la dignidad ese valor de los estados democráticos que alude a unas condiciones mínimas que hombres mujeres niños niñas debemos tener para desarrollarnos plenamente en sociedad por supuesto como individuos y como parte de un colectivo mayor esta se encuentra vinculada directamente con el goce pleno de los derechos humanos y constitucionales los cuales deberían ser inalienables tal como lo plantea la declaración universal de todos los derechos humanos la crueldad del horror y la crudeza de la guerra especialmente de las guerras mundiales nos han puesto de cara al mundo de la dignidad como un tema ineludible que privilegia la humana condición y los valores democráticos como la libertad de libre expresión resistirse al despojo violento de la palabra si se convierte en un asunto de dignidad pues el lenguaje ese lenguaje es lo que nos constituye como seres humanos es la palabra que nos permite crear y recrear la sociedad organizarnos y aludir a los bienes comunes que se desconocen plenamente cuando buscamos acallar la diferencia así que cuando les propongo la resistencia como un acto colectivo que apunta a mantener la propia voz en medio de la diferencia lo considero un asunto de dignidad pues el lenguaje como un elemento constitutivo de nuestra especie se convierte en un artilugio a partir del cual somos y estamos en sociedad pero también a partir del cual podemos desarrollarnos plenamente en el caso del estallido social en Colombia por ejemplo se evidencian los llamados permanentes de quienes caminamos calles caminamos palabras hacemos publicaciones generamos comunicaciones insistimos en la posibilidad de buscar otros modos que preserven la vida hay un ejercicio consciente de cultura política que se opone al silenciamiento y llama a la dignidad y a la vida la palabra que intentó ser saqueada ultrajada y silenciada se resiste a desaparecer y acontece en las calles en murales en grafitis fotografías en el caminar como están viéndolo aquí porque esa resistencia al despojo violento de la palabra se da un paso a la vez especialmente encuentro en la literatura para pensar en el lenguaje que nos ha querido ser arrebatado un escenario para construir sentidos en un mundo al borde del colapso por ello mismo no debe generarnos horror impresión o cuestionamiento que existan hombres grises que quieran apoderarse del lenguaje así como se resisten las calles y movilizaciones como la colombiana que hoy cumple 30 días insisto acontece en espacios comunitarios que activan la memoria por ejemplo a través de la literatura quiero ponerles dos ejemplos que aluden a lo literario que son libros que muerden literatura prohibiciones y resistencias el cual es un proyecto del colectivo La Grieta que permite recuperar la literatura censurada durante la dictadura militar y que pretendió accionar sobre los cuerpos y el pensamiento y también está Memoria de Elefante que es un programa una campaña un ejercicio del colectivo social bibliotecas a la calle que busca formar bibliotecarios y mediadores de lectura escritura y oralidad con enfoque de memoria y violencia política a partir de obras de literatura infantil y juvenil y de dispositivos y estrategias y lugares no convencionales que permitan a través de esa literatura infantil y juvenil de esa poética que habita en ellos hablar de eso que es indumbrable ambos proyectos digamos tienen unos temas que insisten en resistirse a ese saqueo violento de la palabra y ponerlo en la espera pública ahora bien hablando un poco del saqueo cultural de América Latina siento que hay allí un ejercicio sistemático del despojo de la palabra y que cada vez que va avanzando el tiempo y que va avanzando la historia de las sociedades las comunidades el organizarnos comunitariamente nos ha permitido reflexionar y oponernos a ese despojo violento del lenguaje en una perspectiva del sur global aunque este sea un mural colombiano que está pues no es un mural está en la calle una pinta en la calle que sea en el marco de esta movilización social el sur resiste a ese saqueo del lenguaje tal como lo narra Alfredo Mírez quien es director de la red de bibliotecas rurales de Cajamarca refiriéndose a los procesos de saqueo cultural de Abdayala el libro en general siempre ha estado presente en el incidente histórico más importante de los procesos de invasión de nuestros pueblos él nos dice que el libro entró a la historia en vestido de prepotencia porque los libros contienen la verdad de los dioses contienen la verdad de las leyes y contienen las verdades de la ciencia desde el punto de vista oficial Alfredo nos dice que nosotros solo teníamos la existencia y la palabra así creo que el despojo de la palabra ha sido una técnica de poder que usaron los invasores desde la llegada a América Latina para generar procesos coloniales para establecer relaciones de poder desiguales donde el otro o la otra se convertía en un ser dominado no solo se ejerció el poder y la rendición de los pueblos con las armas el proceso sistemático de saqueo ha involucrado la palabra y la sigue involucrando pues es a través del lenguaje junto con la fuerza que se hace surgir lo que se conoce como el nuevo mundo el requerimiento por ejemplo escrito por Palacio Rubios es uno de los ejemplos que acontece en este contexto donde se lee en voz alta una serie de enunciados que dejaban a los pueblos originarios a merced de los bárbaros la lectura en voz alta de este documento era atestiguada y validada por un notario en la escritura colonial y la lectura en voz alta se valida el derecho entre comillas ese derecho por supuesto al saqueo y a la colonización en estos procesos coloniales el uso de la lengua del amo la comprensión de la misma de lo que se enunciaba en documentos como el requerimiento implicaba la vinculación con la humana condición con la condición humana no crean que me equivoco cuando digo humana condición cuando hablo de humana condición es porque estoy poniendo la humanidad como sustantivo no como adjetivo y porque allí me sitúo en la perspectiva y en las ideas que María Zambrano desarrolló durante largo tiempo pues despojados digámoslo de una lengua no existía ninguna diferenciación entre la raza humana y los animales y aquí que resistirse a este despojo se convierta en la génesis de los procesos de colonización de los procesos de colonización en un asunto de dignidad de acuerdo con Harrison muchas sociedades comparten esta forma de diferenciación según la cual el grupo hablante es considerado humano y todos los que no están dentro del mismo constituyente equivalen a los no humanos y no sólo esta técnica vinculada a la imposición y saqueo de la palabra data del siglo XV y XVI pues de hecho sigue siendo una forma un modo superante que se ha mantenido y que genera procesos de saqueo cultural a través de la imposición de modos de pensar y de censura de la diferencia si bien se ha procurado un proceso de sensibilización y recuperación de lo propio de lo que nos ha sido arrebatado en general vinculado con pueblos originarios este se ha hecho en una perspectiva multicultural vinculada más a un proceso de espectacularización de las prácticas mitos, ritos rituales, lengua que un ejercicio crítico y consciente vinculado con la interculturalidad y que apunte a la asunción de una ciudadanía plena y que por supuesto implica un enfoque interseccional como ya lo anticipaba Fabián esa ciudadanía plena la adquiriremos cuando por fin sigamos caminando por fin no porque no hay un punto de llegada sino cuando sigamos caminando por esos procesos de colonialidad del ser a través del saber estos procesos de emancipación vinculados con la colonialidad implican directamente el lenguaje pues es a partir de este que comprendemos habitamos y construimos formas otras de relacionarnos de ser y estar en sociedad es así como el saqueo del lenguaje nos ha llevado a la conformación de una única historia contada por los vencedores y situada en un calendario pudeocristiano que desconoce memorias subalternizadas y memorias subterráneas que acontecen a la par de memorias oficiales una vez despojados de la palabra se comienza a conformar un acumulado cultural que genera un proceso de homogenización a partir de los procesos emprendidos con la teología de la liberación estos relatos únicos comienzan a ser cuestionados y a dar lugar a una polifonía de voces el trabajo alrededor de las acciones colectivas que en este campo implica una pregunta por el reconocimiento y la redistribución nos han ubicado en un marco de la teoría crítica que nos implica aspirar a un rejuvenecimiento de esta misma para poder adaptarla a un mundo en donde las luchas por el estatus proliferan en medio de la desigualdad económica en aumento y el concepto del reconocimiento es un prometedor vehículo para reinterpretar la teoría sin olvidarnos que hay que hablar de la redistribución resistirse al despojo de la palabra e insistir en su inherente vinculación con la humana condición es en América Latina una insistencia por la justicia social es un ejercicio de conciencia política que busca la asunción de la propia voz evitando que las reivindicaciones las ideas los reclamos queden hipotecados en otros y en otras en la universidad en los investigadores en los centros de investigación en un pequeño círculo de eruditos inotables hay una concepción bidimensional de la justicia que considera la distribución y el reconocimiento como perspectivas diferentes de esta pero dimensiones ambas de la misma ambas contribuyen a la dignidad pues ponen en primer lugar el sujeto la voz de todos y todas del pueblo abogando por el respeto y la igualdad de oportunidades sin embargo pues yo creo que ya lo sabemos no es una tarea fácil no se puede ser sumiso a la hora de justificar una reivindicación del reconocimiento en el uso legítimo de la voz y aclaro además porque son conversaciones que tengo con amigos amigas colegas que cuando digo no se puede ser sumiso no estoy diciendo que siempre hay que acudir a la violencia o a la fuerza o a la represión cuerpo a cuerpo porque ética y políticamente también creo en otras formas de ser resistencia social y civil de esta manera el debate público elimina el autoritarismo y se le concede protagonismo a las voces de aquellos que nunca lo han tenido y a su vez nos permite hablar de manera espontánea acerca de nuestra historia dotándola de un dinamismo generador de nuevas ideas y percepciones de nuestra realidad este ejercicio en América Latina requiere un arduo trabajo que implica de construir la política del miedo y pensar en políticas de redistribución y reconocimiento lo que por supuesto nos supone tensionar el campo del lenguaje que es el mismo campo de la vida el acto del despojo de la palabra no ha cesado y sigue siendo una práctica sistemática de eliminación de la diferencia llevamos 30 días viviéndolo en Colombia lo hemos vivido en las dictaduras lo vivieron en el estallido social de Chile se vive día a día en los gobiernos neoliberales y fascistas que existen todavía en esta época solo que hoy más que nunca hemos avanzado en una conciencia política o como lo diría Pablo Freire en una alfabetización crítica que nos permite generar procesos de resistencia consciente y apelar en la vivencia y experiencia de silencios estratégicos que degradan las condiciones de dignidad a quienes conforman la sociedad voy llegando ya a la parte final digámoslo de este ejercicio que tiene que ver con la resistencia a ese despojo del lenguaje creo que el ejercicio de resistirse no es un ejercicio individual es un ejercicio comunitario colectivo y como comunidad tenemos esa responsabilidad de preservar la palabra pues es el lenguaje un campo simbólico que nos permite a través de lo comunal estar en colectivo ¿sí? y ese estar en colectivo nos implica también generar una comunidad que cuida abraza protege y salvaguarda la palabra y se convierte en guardiana de esta y en específico en estados democráticos o en ese ideal de los estados democráticos esto implica la defensa de la vida y los derechos humanos fundamentales en el campo de las Leo alrededor de los siglos de violencia política que hemos experimentado como sociedad encontramos que es en los pequeños grupos en donde se mantiene viva y cobra vida en diversas lenguas lenguajes y textualidades cargadas de fuerza acompañada de una profunda razón poética vinculada con la dignidad si bien con los ejemplos que les puse anteriormente en el campo del lenguaje podemos rastrar en la literatura diversos materiales donde la palabra se avive y nos permite denunciar y hablar de la injusticia también es cierto que la palabra hoy en día adquiere una producción performática que también da cuenta de una recrudecida violencia política que implica un ejercicio consciente de resistencia social ustedes están viendo acá ejercicios de pintas de grafitis de cómo utilizamos los cartuchos que estuvo disparando por ejemplo el ESMAD que es la policía que se envía a las protestas sociales dispara contra los manifestantes y se siembran plantas por ejemplo como en una de las imágenes que acabaron de pasar y allí por supuesto en esa producción de actos performáticos también hay un ejercicio que alude a la exigencia por la vida por la justicia por la dignidad recordamos que el lenguaje existe en cuanto somos comunidad y creamos colectivamente la realidad la recreamos en narrativas relatos textos que emergen socialmente y son derivados por supuesto de esos ejercicios de resistencia que buscan convertirse en una forma de memoria colectiva que nos permita repensar nuestro presente cuestionar las políticas del miedo y buscar alternativas para organizarnos como sociedad es decir buscamos cuestionar la memoria oficial la música el graffiti la ilustración han sido protagonistas en estos ejercicios de resistencia para el caso colombiano en estos se presenta el uso de la palabra ilustrada y cantada como un performance que instaura no solo en las redes sociales sino en el espacio público que irrumpen el paisaje que se resiste a ser despojada de la dignidad a silenciar la diferencia y a aludir a la garantía de los derechos humanos no podría ponerles acá por ejemplo a la orquesta pilarmónica de Medellín cantando el pueblo unido ¿cierto? jamás será vencido cantando muchas otras otras digamoslo músicas tradicionales alababos bambucos porros cumbias haciendo alusión pero no solamente está en estas ilustraciones está en lo que estamos viviendo en Colombia y que no voy a decir que empezó el 28 de abril porque el 21 en el 2019 también es un inicio de esto que estamos viviendo resistir al saqueo del lenguaje quiebra los relatos hegemónicos y nos da lugar a la comprensión amplia de la sociedad a continuación pues acá están viendo ustedes algunos casos les invito a que busquen otros más no podía poner todos en esta parte con esto digamos yo voy voy cerrando porque realmente resistir al saqueo del lenguaje quiero insistir en esto es quebrar esos relatos que históricamente hemos construido esas memorias oficiales y es darnos lugar a la posibilidad de tener una palabra que abraza no solamente una palabra que resiste sino también una palabra que abraza y que nos recuerda que somos dignos como especie de poder tener otras formas de ser y estar y acá cierro entonces con unas cortas palabras y una cita del poema la utopía de Eduardo Galeano ¿qué tal si deliramos por un ratito? ¿qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? el aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones si bien por supuesto la palabra se resiste a desaparecer y queda digamos lo instalado acá en estas reflexiones porque no creo que quede nada claro ojalá queden más preguntas más tensiones queda acá instalado que es fundamental su presencia la presencia del lenguaje de la palabra en la exigencia de la dignidad de los derechos humanos esta misma en su condición múltiple reconforta y es refugio nos permite no sólo el encuentro con lo otro sino con los otros con las otras la palabra que abraza en medio de estos contextos violentos se vuelve en sí misma un artilugio para la compañía para reconfortarnos en medio de tanto dolor para decirnos acá estamos acá seguimos y hacemos del lenguaje nuestra tecnología de poder a partir de la cual resistimos y seguimos diciendo que hay otras formas de ser y estar como humanidad la palabra resiste del lado de la esperanza de esa palabra que abraza que requiere necesariamente una escucha atenta y amorosa que nos permite que el lenguaje no solamente defienda sino que salvaguarde la vida la abraza y nos permite ser y estar en medio de la diferencia en estos contextos tan violentos que aún enfrentamos y encaramos día a día yo iría dejando por allí y pues no sé si hay espacio para preguntas comentarios o seguimos con Aldo y al final de la mesa podríamos conversar muchas gracias muchas gracias Natalia yo preferiría que siguiéramos con Aldo porque así hacemos confluir también los comentarios de la pregunta de nuestro público y comentarios algunos tal vez que les haga yo ¿qué les parece Aldo estás por ahí? ¿Aldo? ¿No está Aldo? ¿Ahí sí? Sí estoy y lo que pasa es que tengo un computador viejito y con el Zoom el Teams no se lleva bien entonces por eso me costó aparecer se nos cayó Aldo se nos cayó Aldo ¿acá estoy? ¿me ves? Sí, te veo perfectamente perfecto bueno quita por mientras tu cámara porque voy a presentar tu tu ponencia y así bueno vamos a escuchar ahora a quien acaban de ver al doctor Aldo Campos González quien es chileno y que es teórico ensayista y crítico educativo especializado en teoría crítica de la educación inclusiva y que orienta su trabajo a la comprensión de la interseccionalidad la justicia educativa la educación antirracista las teorías postcoloniales los estudios visuales la filosofía de las diferencias y las metodologías emergentes de la investigación articula su actividad desde una perspectiva post inter y para disciplinar el trabajo intelectual de Aldo efectivamente ha sido reconocido por distintos países del continente Aldo es el creador de la epistemología de la educación inclusiva trabajo que también ha sido reconocido por distintos países y universidades en latinoamérica además es director fundador del centro de estudios latinoamericanos de educación inclusiva el CELEI que además es un centro que ha sido reconocido por Claxo y también creó la primera licenciatura en educación inclusiva en partida en Chile por lo mismo por todo este trabajo que viene desarrollando Aldo ha sido profesor del doctorado en ciencias de la educación en la universidad nacional del centro del Perú en Perú en la asignatura de neurociencia y cognición profesor de epistemología de la universidad inclusiva de la NLEF Tuxla México profesor visitante de la universidad de Buenos Aires Argentina profesor invitado en la maestría en educación desde la diversidad impartida por la universidad de Manizales en Colombia también dirige una revista Filofonia revista de educación inclusiva que es una publicación científica del CELEI y es profesor de educación general básica licenciado en educación postitulado en psicopedagogía e inclusión por la universidad católica Silva Enríquez magíster en educación mención currículum y evaluación máster en política educativa y máster en lingüística aplicada por la universidad de Jaén España máster en integración de personas con discapacidad por la universidad de Salamanca y doctora en ciencias de la educación cuya tesis fue aprobada con sobresaliente por unanimidad con mención con la UDAE por la universidad de Granada en España actualmente está cursando el programa oficial de doctorado en filosofía y ciencias del lenguaje impartido por la UAM en España y también se lo conoce como autor de seis libros capítulos de libros actas científicas algo tiene más de 100 artículos entre el periodo 2009 al 2019 ha dictado más de 90 conferencias clases magistrales charlas casi en todo Iberoamérica a las cuales ha sido invitado gracias a sus escritos y publicaciones por supuesto que el gran aporte ya significaba la creación del CELEI y su visión de una educación y una justicia educacional inclusiva y también ha inaugurado congresos en España Ecuador México Perú Brasil Argentina Chile Venezuela imagínense en julio del 2017 participó como conferencista invitado y el 2019 también como conferencista invitado al encuentro literatura infantil y juvenil que organiza la Universidad Nacional de Chimborazo y la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo quienes le otorgaron en Riobamba Ecuador el reconocimiento de Ciudadano Ilustre por su trabajo sobre epistemología de la educación inclusiva y también fue reconocido por el municipio de El Tambo de la ciudad de Huancayo en Perú tras participar como conferencista en el sexto seminario internacional de investigación epistemología y educación y el 2018 la red iberoamericana pedagogía le dio el premio iberoamericano a la investigación por la creación de la epistemología de la educación inclusiva y después entregaba este premio en Ecuador y actualmente y debo decir que es un orgullo que cuenta con el reconocimiento del Congreso del Perú por su aporte a la educación y la cultura así que es un orgullo que Aldo esté con nosotros y también sea uno de nuestros referentes y también de las personas que está involucrada en la organización de este evento Aldo te dejo ahí para que puedas contarnos tus ideas gracias Maka por tus palabras y por ese pase tan amistoso y cariñoso tú me podrías confirmar cuando se haya compartido mi presentación por favor perfecto ya mira que como tengo un computador un tanto lento entonces a mí me parece que se está cargando te aviso o prefieres manejarlo no avísame tú cuando yo esté en el tiempo y yo corto cuando tenga que cortar no te preocupes por eso ya vamos a ver si se ve ahí a mí me parece que ya se ve ojalá pudieras ampliarla la voy a la voy a ampliar espérate y ya comenzamos ahí sí me parece a mí que ya está todo ok sí ahora sí ok gracias Maka por esa presentación gracias también a Fabiana por habernos acompañado en el inicio de esta jornada del día de hoy gracias a todas todos y todos los que están presentes en el chat yo he visto que se ha mantenido el público a minutos ha bajado pero eso se debe a los problemas de conexión que a veces experimentamos pero lo importante es que nos hemos dado cita y hemos compartido estos momentos y también quiero agradecer a Natalia Duque porque públicamente porque habernos encontrado en el camino en este peregrinaje ha sido también maravilloso encontrar a personas en otras latitudes de esta maravillosa latinoamérica en la que nos estamos estamos pensando cosas similares nos conectan preocupaciones y parte de lo que el día de hoy voy a compartir dice relación con un desafío que Natalia me planteó a inicio de este año para un libro que ella está coordinando y que yo hice un humilde trabajo bastante sencillo a mi modo para ese libro y que me puse a pensar cómo podíamos pensar valga la redundancia la idea de la lectura en clave anticolonial ¿no? por supuesto que mi presentación no tiene ningún afán de dar como recetas respuestas sino de pensar algunas cuestiones para poder estructurar las prácticas lectoras de alfabetización y de acción cultural en torno a algunos supuestos de lo anticolonial bueno en ese marco entonces la imagen que aparece a continuación que es un panel de abejas a mí me gustaría que pudiéramos concebirla como la gran operación heurística que yo voy a tratar de desarrollar en este momento ¿ya? como bien dijo Macarena yo intento articular mi trabajo desde una perspectiva postdisciplinar eso quiere decir que no estoy interesado en las dictaduras normativas ni canónicas ni en las dependencias metodológicas o disciplinares que muchas veces en mi campo de trabajo se establecen que es la ciencia de la educación sino que esta imagen recupera la gran operación que hoy día yo quiero desarrollar que es la operatoria de la entidad o como me gusta denominarla inspirada en mi equival una y cidad y cidad ¿qué quiere decir esto? un gran entre en el que confluyen se conectan y rearticulan una infinidad de elementos para dar paso a algo completamente nuevo o por lo menos a un destello que no ha sido vislumbrado con anterioridad esta imagen además retoma otra parte de la operatoria que yo voy a intentar desarrollar que es la idea de Miguel Belanda sobre assemblage o ensamblaje y para entender mi presentación es fundamental concebirla desde esto que estoy diciendo no voy a dar una respuesta fija ni estable sino que voy a intentar más bien rearticular elementos que aparentemente no suenan no pegan no calzan para intentar producir un marco de entendimiento que nos permita pensar las lecturas la alfabetización y las prácticas de escolarización en clave anticolonial bueno en ese sentido habría que retomar una idea de Rosy Braidiotti que es que es una teórica del feminismo no es verdad y conocida mundialmente por sus aportes al poshumanismo y fundamentalmente para entender esta ponencia y el ejercicio de nuestro coloquio Rosy Braidiotti es fundamental porque ella se ancla y nos da luces para pensar el compromiso anti-humanista es decir un compromiso al que el feminismo fundacional al que los estudios postestructuralistas los estudios de la subalternidad postcoloniales decoloniales y todos los movimientos críticos contemporáneos de alguna manera han referido que es subvertir la trama de relaciones que funda el humanismo clásico y que da como consecuencia un sistema dialectal hegeliano y que el que erróneamente habita las políticas de educación inclusiva o de equidad cuando pensamos que para incluir hay que superar la exclusión o que estar dentro para dejar de estar afuera o chico grande bueno y malo ese pensamiento dicotómico binarista es consecuencia de este eje fundacional del humanismo clásico y para ello habría que retomar para entender esta ponencia la idea de futuros generativos yo siempre entiendo la inclusión que es mi principal campo de aplicación como un futuro generativo como algo que hay que imaginar pero que a su vez y que hay que producir y que da como consecuencia la emergencia de otra energía social y por consiguiente la emergencia de otros dispositivos de subjetividad y prácticas de visión que vamos a revisar pero esto lleva además un compromiso con un presente afirmativo es decir con una lectura crítica del presente y con una actuación situada en la micro práctica como me gusta denominar y para eso me parece interesante que todo lo que vamos a revisar anclarlos en esto que se llama una epistemología neomaterialista muy en coherencia también de lo que decía nuestra querida Natalia Duque y nuestra querida Fabiana para en torno a una epistemología que surge como consecuencia de las interacciones con el mundo y que deviene en un materialismo encarnado en un devenir encarnado perdón bueno en ese plano la primera pregunta que tendríamos que hacernos no es verdad para entender esta ponencia es ¿qué concepción de ser humano necesita la educación inclusiva para legitimar su función en el mundo actual? yo quiero ¿por qué voy a partir con esto? porque me interesa descentrar o correr el marco en cierta medida que la inclusión no es una práctica de asimilación que como programa de cambio va a considerar solamente a colectivos mal llamados vulnerables sino que desde mi concepción política teórica este movimiento esta metáfora o este dispositivo heurístico se convierte en un proyecto político complejo de recognición del mundo y es sobre eso que esta pregunta ¿qué concepción de ser humano necesita la educación inclusiva para legitimar su función en el mundo actual? es central ¿y qué podemos responder en torno a ella? que las concepciones universalistas de la diferencia porque hoy día lo que tenemos en materia de alteridad y de diferencia son identidad universales concebidas como sistemas diferenciales pero lo que tenemos que llegar es a reconocer esa singularidad múltiple variante que está encarnada en los cuerpos y en la emocionalidad de cada una de las personas por ello las concepciones universalistas de la diferencia y la singularidad proliferan de esta matriz de pensamiento esencialista individualista no es verdad que se funda en el pensamiento del humanismo clásico y en esta dialéctica hegeliana acompañado de un sesgo propio del eurocentrismo en algo más que en una cuestión contingente de actitud se convierte entonces en un elemento estructural de nuestra práctica cultural que también está incrustado tanto en la teoría como en las instituciones y en las prácticas pedagógicas en este marco entonces un primer problema que vamos a enfrentar en cualquier definición de enseñanza de educación o práctica social y cultural son las definiciones ontológicas y las definiciones ontológicas no están escindidas de las prácticas de visión y de la producción de símbolos o de imágenes y ahí me gustaría recuperar desde otra de mis pasiones que son los estudios visuales la idea de Avis Barbu y también lo de mi equival con que las imágenes tocan lo más sensible de la vida cotidiana y son estas imágenes las que se instalan metáforas que van a gobernar nuestros pensamientos y nuestras formas de entender el mundo en la medida en que no se descentran metáforas e imágenes el mundo sigue funcionando de la misma forma por ello habría que sostener que las diversas clases de binarismo reproducido imperceptiblemente en este discurso ficticio de inclusión travestido como la fuerza de lo especial incluso en sus dispositivos semiológicos recurrentes para explicar las relaciones entre centro y periferia que sea dicho de paso Aptar Bra teórica de la diáspora India residente en Reino Unido cuestiona y dice que estas relaciones entre el centro y la periferia no son más que ficciones eurocéntricas porque los procesos de producción material y subjetiva de la desigualdad que afectan de manera multinivel y a distintos colectivos escapan a este funcionamiento centro-periferia la que sí misma constituye una ficción eurocéntrica de regulación por ello las formas de diferencialismo social que instituyen la diferencia como ausencia de reciprocidad o bien como un atributo negativo de la identidad es decir formas peyorativas o alteridades abyectas comparten lo que Bravedioti nos dice muy claramente una subjetividad que es equiparada con la conciencia la racionalidad universal y el comportamiento ético autorregulador mientras que la alteridad se define como una contraparte negativa y especular en cuanto a la diferencia significa inferioridad adquiere connotaciones tanto esencialistas como letales para las personas que son tachadas como otros estos son los otros sexualizados racializados naturalizados que son reproducidos al estado menos que humano ¿no es verdad? o cuerpos desechables todos somos humanos pero algunos somos más o menos mortales y morales que otros y ese es el punto de inflexión que vamos a debatir la inclusión en este marco entonces en la que yo estoy interesado hace muchos años toma distancia del mensaje de propaganda que habita en las discusiones ministeriales en las políticas públicas y en muchos de los programas de formación de hecho yo doy muchas clases en algunos posgrados que justamente adcriben este mensaje de propaganda y descuidan atributos mucho más sustantivos ¿no es verdad? por eso en esta inclusión en la que yo estoy interesado se convierte o busca convertirse en un singular ajuste de cuentas contra este gran crimen cometido contra la humanidad en ese sentido me gustaría dejar muy claro antes de pasar a ver lo de la teoría anticolonial de la lectura que la educación inclusiva debe ser concebida como una intervención contra hegemónica y aquí entender muy bien el sentido de la sección contra guión que va a ajustarse a lo hegemónico y también transformadora en la producción del conocimiento que responsablemente va a atender a las diferencias contextuales y emergentes dando cuenta de compromisos alterativos en el desarrollo de su teoría si bien podemos sostener que la investigación perdón que la investigación sobre educación inclusiva compromete una multiplicidad de proposiciones vinculada a una variedad infinita de colectividades persigue superar el excepcionalismo ontológico que está muy presente en su discurso y que subordina a determinados grupos producto de una matriz occidentalocéntrica a un último lugar en diversos índices de desigualdad y en superación de esto una ontología de lo menor es lo que Guattari o Deleuze en su minuto denominaron la presencia de múltiples singularidades o la revolución molecular y ahí nos enfrentamos a un punto de inflexión que busca la emergencia de un nuevo régimen estético de nuevas energías sociales y de nuevos dispositivos de subjetividad y esto es lo que me parece sustantivo de la inclusión que no solamente transforma al mundo construye un proyecto político y redefine las bases del contractualismo social sino que además genera una revolución de las minorías concebidas como mayorías en el mundo desde un pensamiento que altera la realidad y que no justamente busca producir un mundo alternativo porque sabemos que las alternativas según Santos Sousa ya son casi hegemónicas lo que necesitamos son sistemas intelectuales políticos prácticos que justamente alteren el orden conocido y las estructuras conocidas del mundo y den paso a la emergencia de nuevos dispositivos de subjetividad y de relacionamiento en este marco entonces la educación inclusiva proporciona una imagen para pensar el mundo una operación dialéctica que va más allá de lo decible y lo visible es adentrarse entonces la invención de lo desconocido y es este el problema que este enfoque tiene para pensar los problemas del mundo porque implica una codificación de un mundo que todavía no desciframos la inclusión es una imagen que nos habla acerca de muchas imágenes y metáforas que se van aglutinando y ensamblando tal como las hemos entendido se convierte en un arrebato del presente y que siempre trabaja de manera interviniendo lógicas de producción de pensamiento de agenciamiento tal como decía Fabiana en su conferencia todos estos enfoques que no pueden ser definidos en ningún paradigma o en ninguna disciplina no es verdad porque los cruza se rearticulan se traducen y lo que hacen justamente es producir otras formas de producción del saber entonces para cerrar esta primera parte tendríamos que preguntarnos ¿qué es exactamente la educación inclusiva? ¿es un concepto? ¿es un paradigma? ¿es una metáfora? ¿es un dispositivo jurístico? ¿una metodología? ¿o bien una teoría? aquí yo quisiera decir que ninguna de las anteriores ¿por qué razón? porque este enfoque tiene problemas fundamentales cuatro problemas fundamentales como yo digo en mi trabajo un problema ontológico que adhiere siempre a los planteamientos del esencialismo mainstream que obviamente se traduce en todo lo que estábamos conversando un problema epistémico que no tiene una teoría más bien tiene un conjunto de influencia que viajan y se movilizan entre distintos campos por eso yo hablo de un diasporismo epistémico de un nomadismo epistémico que al encontrarse dialogan interactúan y se rearticulan produciendo algo completamente desconocido pero lo que sí podríamos definir a este sintagma llamado educación inclusiva es que es una metáfora ¿no? ¿y por qué es una metáfora? porque es una explicación que surge en beneficio de distintos grupos marginados de la sociedad y que va a compartir premisas fundamentales y que además no le va a pertenecer a ningún grupo en particular y eso también coincide con la interseccionalidad por eso tenemos que preguntarnos que aquí viene un dilema importante que la inclusión como categoría de análisis va a enfrentar un problema definitorio particular y este problema es que participa de las relaciones de poder estructurales y de las representaciones culturales que interrogan al reconocer esto entonces que participa de estas relaciones atiende un conjunto de acciones que la sitúan como consecuencia de las relaciones a nivel estructural y de la micropraxis por eso que la inclusión se aprende en la micropráctica en las interacciones cotidianas en las interacciones del día a día en este marco me gusta entonces concebir este enfoque como un laboratorio que va a puntualizar en una naturaleza heurística que está en proceso de ser descubierto que trabaja sobre algo que está dado dándose por dar algo que nunca es estable que no tiene una morfología clara y precisa es algo que se habla al devenir la educación inclusiva traza una epistemología neomaterialista un campo de fenómenos experimentales una red objetual que no puede ser descrita de antemano ninguno de sus elementos se encuentran o están allí por casualidad o se convierten en una política de todo vale que es lo más común en estos discursos poner cualquier cosa y decir que es justicia que es feminismo o que es inclusión y ese es el error heurístico que se conoce que se puede armar un gran collage de elementos paratácticos pero que no cruzan fronteras ni que están entrelazados entre sí y que todo esto de alguna manera pueden llegar a concretarse una vez sus resultados hayan sido confrontados rigurosamente bueno en ese sentido yo entiendo la inclusión como un proyecto intelectual de resistencia epistémica es decir una micropolítica analítica y epistémica que va a interrogar permanentemente como determinadas formas de conocimiento saberes se colocan al servicio de la dominación y ahí por ejemplo este ejercicio es clave para transformar las prácticas de alfabetización porque en este ejercicio es cuando nosotros nos topamos con que mucho del conocimiento disponibilizado para hablar de justicia de inclusión de equidad etcétera o de producción de otros mundos es cómplice con muchas formas de desigualdad y esta empresa busca poner en tensión también una idea que está muy presente en las políticas educativas que es el esencialismo liberal es decir la convivencia de marcos de valores antagónicos por un lado la política educativa nos dice que viva la diferencia viva la multiplicidad hay que incluir hay que dar cabida a las mujeres a la identidad sexual no normativa pero en la práctica ese discurso se cierra con elementos esencializadores con elementos segregadores y que de alguna manera hacen la emergencia de este esencialismo liberal bueno dicho eso me gustaría ahora sí que pasáramos a la idea del anticolonialismo bueno cuando Natalia Duque nuevamente le agradezco por acompañarnos el día de hoy y de habernos encontrado en el caminar me invita a su libro yo dije como decimos un buen chileno chupaya ¿qué puedo escribir yo? porque Natalia es súper seria sólida y se me ocurrió hacer un ejercicio de pensar algunos supuestos del anticolonialismo para revisar las prácticas de alfabetización que en eso es lo que ahora vamos a conversar un poquito bueno lo primero que tendríamos que decir es que el anticolonialismo es un fenómeno histórico una categoría analítica y crítica y también una praxis política intensamente contingente ¿ya? y que además es un fenómeno significativo en la configuración de la historia política y de la historia de la conciencia del mundo contemporáneo con frecuencia podemos sostener que esta noción y tópico de análisis recurre o viaja por distintas disciplinas académicas y proyectos de conocimiento en resistencia y al trabajar entonces la excedencia de diversos discursos y geografías del conocimiento se resiste a una política de ubicuidad fácil en la estructura académica por eso más bien me gusta pensarlo como una operación que cruza campos no es verdad pero no está fijo en ninguno de ellos debido a esta complejidad disfruto más definiéndolo como lo anticolonial como una metáfora es decir como una explicación elaborada por diversas colectividades y empleada con diversos fines de una forma específica de verdad es decir un conocimiento que trabaja sobre una gran constelación de problemas no marcos disciplinarios normativos coincidiendo con Lee el anticolonialismo podría ser en la mayoría de los casos algo que ha servido principalmente como un dispositivo retórico genérico para describir lo que está en contra del colonialismo y por ello uno de los objetivos más claros que persigue el movimiento anticolonial consiste entonces en destruir el dominio colonial y sus efectos en las diversas capas de funcionamiento de la acción cultural y pedagógica por ello el ensamblaje de una teoría anticolonial de la lectura persigue esforzarse por crear un hombre nuevo que se niegue a replicar las injusticias europeas con caras nuevas y en cambio visualice protocolos éticos políticos estéticos alternativos para un mundo más igualitario interrogando esa idea de lo igualitario desde un punto de vista de complejidad no como como nos va a decir Lazzarato no una un igualitarismo fundado en los todos hegelianos marcianos o durgenianos sino que en un igualitarismo complejo que se baje a las necesidades de cada colectividad en ese marco el anticolonialismo implica entonces la recuperación del conocimiento tradicional como una estrategia que se resista a la sustitución de los modos y saberes indígenas por los modos y los saberes coloniales y que son endémicos a los procesos del colonialismo o sea lo que un poco de alguna manera no busca esta sustitución sino que busca una hermenéutica diatópica un análisis en igualdad de condiciones para producir un entendimiento más allá de estos de estos mundos y superador de las consecuencias occidentales que ya hemos denunciado por eso el término anticolonial no puede por eso el término y concepto de anticolonialismo no puede tener un error que comunica la realidad y la presencia actual de la estructura y prácticas del colonialismo él señala que los términos como el postcolonialismo o incluso la descolonización facilitan la capacidad de los académicos para posicionar el colonialismo como algo del pasado como en el colonialismo ha terminado y ahora podemos descolonizar él también considera que el anticolonialismo tiene sus raíces en las formas de conocer e interpretar la experiencia de los pueblos colonizados en sus propios términos y con ello evocar entendimientos intelectuales no forzados a través del lente eurocéntrico y esto es lo interesante porque de alguna manera no busca dar como como dice Miguel Medino una estapa histórica que ha finalizado sino atender a sus remanentes y consecuencias materiales y subjetivas en nuestra experiencia vital por ello lo anticolonial se convierte en una concepción contrateórica del presente y aquí es muy interesante porque el saber de lo inclusivo interroga el presente no lo avala y produce un futuro generativo un compromiso con el presente discute acerca de las formas teóricas que estructuran el mundo conocido a través de la experiencia de los colonos es decir de los que son colonizados perdón persigue la politización de la lectura del presente cuyo reclamo trasciende los efectos directos del mensaje colonizador trabaja a favor de la creación de una práctica para reclamar y reclamar nuestras comprensiones de identidad acorde a las tensiones de nuestro tiempo un presente suspendido cuyos signos habitan en una opacidad y que hay que saber leer y dislocar esta concepción teórica ligada a la enseñanza y la alfabetización trabaja entonces para la recuperación de las poderosas nociones de pasado particularmente sobre la comprensión marginada de sus identidades producidas en la intimidad de la acción cultural la sección anticolonial en la reconfiguración de la teoría de la enseñanza a la lectura a juicio de Simons y Cefa trae consigo una crítica radical del dominante como el colonial opresor cuyas payasadas y prácticas opresivas al continuar escribiendo las vías de los subordinados y los colonizados incluso cuando resistimos a tal dominio lo anticolonial es siempre sinónimo de revolución cultural posee una capacidad negativa en términos filosóficos y edificadora es decir deconstructiva transformativa ¿sí? trabaja en ese estratagema cuya dialéctica se mueve entre la capacidad de transformar y producir lo desconocido y es eso la obturación que hoy día tenemos en los movimientos del pensamiento brinda la capacidad a sujetos atravesados por el significante de la subalternidad para producir sus propios futuros pedagógicos y culturales así como promover un diálogo afirmativo a partir de las identidades de su sujeto implicado el problema es la matriz de alfabetización y producción de los letramientos que ha quedado intacta permitiendo diversos tipos de intervenciones que agudizan el control y por consecuencia la regulación de un otro que siempre concebido como una alteridad abyecta uno de los objetivos de esta empresa llamada teoría anticolonial de la lectura consiste en reconfigurar el proceso de alfabetización y su práctica como un espacio no es verdad abierto a la producción de lo nuevo una instancia en la que sean recuperadas las posibilidades de una narrativa contra teórica o la concepción dominante del presente y esto nos lleva a interpelar las formas de temporalidad en formas que hacen sentido teórico al mundo cotidiano de aquellos que hemos sido colonizados racializados oprimidos o incluso los colectivos indígenas lo anticolonial es un sistema de resistencia a los efectos del colonialismo cognitivo presente en las prácticas de alfabetización Simo Sincefa vuelven nuevamente sobre este punto y dicen que ellos advierten que lo colonial todavía existe y al no incluir lo anticolonial en el momento neocolonial actual es muy problemático y limitante al intelectual discursivo de las prácticas que busca la liberación y por consecuencia la descolonización finalmente una teoría anticolonial de la lectura surge acerca de cómo pensamos sobre el mundo y al tratar de practicar el cuidado mutuo hacia los pensadores que leemos y hacemos los eventos históricos desde los que hablamos y aquí hay una reparación que el mundo académico y investigativo tiene que hacer que nosotros somos el resultado de violencia epistémica en nuestras herencias de pensamiento y eso hace que el sistema educativo conocido fracase el sistema educativo ya que tenemos un sistema educativo desgastado y por consecuencia las prácticas de escolarización toman imperceptiblemente sistemas de asimilación con la cultura dominante y ese es un punto sustantivo que hay que atender en este marco entonces para cerrar mi intervención y no aburrirlos una teoría anticolonial de la lectura es una imagen de pensamiento un pensamiento político en acto y una praxis de resistencia pero aquí no es una praxis de resistir por resistir que es lo habitual en el discurso académico crítico mainstream sino que los sistemas de resistencia tienen que inaugurar otras formas de producción corporal subjetiva relacional la resistencia se ocupa hoy día con alta recurrencia como como contenido lingüístico pero como operación política no es resistir por resistir hay múltiples maneras de hacer esta acción micropolítica y esta resistencia opera en proximidad a lo que Chela Sandoval nos denomina conciencia o metodología de conciencia oposicional que va a estar interesada en desplegar múltiples formas de oposición al colonialismo cultural que tenemos y esto es lo que se reproduce por ejemplo en los programas de estudio en las pruebas de evaluación de la comprensión lectora etcétera y su impacto en las instituciones de difusión de la cultura la biblioteca como espacio de producción de memoria la escuela como espacio también de producción de memoria como espacio de producción y legitimación de violencia y no como un espacio de esperanza enfatizando la necesidad de rechazar el poder colonial que está instituido incluso en nuestros cuerpos y restituir el control local es decir del agenciamiento comunitario materializa un cuadro revolucionario para desestabilizar esta matriz de letramientos que están constituidos en el poder de los modos filiativos de representación cultural de una hegemonía imperial colonial y mucho más fuerte finalmente los sistemas educativos han esbozado la comprensión del mundo contemporáneo a través de sistemas de apropiación de aspectos centrales de la cultura alfabética colonial e imperial que a su vez constituyen aspectos de regulación de una política cognitiva del mundo la apropiación en tanto categoría analítica central en la teoría poscolonial encuentra su fertilidad en el estudio de las formas en que la cultura dominada o colonizada puede utilizar herramientas del discurso dominante para resistir su control político o cultural y aquí la operatoria central en esta idea es justamente considerar la apropiación como la apropiación puede describir actos de usurpación en diversas culturas y dominios pero lo más potentes son los dominios del lenguaje y la textualidad en estas áreas el lenguaje dominante y sus formas discursivas son más relevantes que el texto de origen apropiado para expresar experiencias culturales muy diferentes y para interpolar estas experiencias en los modos de representación dominantes para llegar a una audiencia más amplia posible es decir que el gran énfasis que tiene la teoría anticolonial de la lectura es justamente tomar el lenguaje dominante para crear prácticas de resistencia y desde allí intervenir en estas lógicas de producción de los sistemas de letramiento aquí el problema no es solamente al libro que damos a leer sino justamente a las formas que sustentan o los circuitos de sustentación de la cultura letrada es decir lo que validamos por sistemas gramaticales escritura óptima ortografía en tantos otros sistemas que están regulados en el mundo por ello y con esto ya cierro una teoría anticolonial de la lectura encuentra un punto de anclaje en la performatividad de la conciencia subusual es decir en la capacidad de realizar una acción previa a la toma de conciencia refiere a la capacidad de los sujetos para comprometerse y resistir ante el poder cultural dominante pero ese resistir yo siempre lo veo asociado a la producción o a la codificación y decodificación de otros signos por ello el sistema de alfabetización vigente funda su actividad en la intimidad de un conjunto de sistemas de conocimiento regulados por actos de colonización ¿no es verdad? y que agudizan el conflicto de la conciencia materializado a través de reglas de inclusión y exclusión a través de las que se expresa la superposición de determinados códigos lingüísticos y prácticas discursivas bueno con esto yo quisiera cerrar y agradecer esta presentación y decir las dos últimas ideas las prácticas letradas que conocemos y las que nosotros hemos sido objeto llevan permanentemente a la objetualización de los sujetos y constituyen una pragmática educativa de carácter asimilatoria y cómplice con la desigualdad en este sentido las prácticas letradas al concebirse como una tecnología de reproducción cultural se convierten en un proceso de mediación cultural de sujeción las modalidades de alfabetización son prácticas generales de aseguramiento del colonialismo a través del derecho a la lectura fomentan un sistema de reevaluación de los tropos de investigación lo que es vital para los lugares en disputa en los que nos inscribimos y habitamos además de una reconceptualización del método que también adquiere un replanteamiento de la investigación sobre la subjetividad como algo que está encarnado y atravesado por múltiples prácticas pensar la lectura la teoría de la lectura en clave anticolonial sugiere asumir unos compromisos que transcienden la movilización epistémica de saberes inscribiendo su campo de acción en un sistema de movilización política de reinvención de lo conocido es una propuesta teórica o una teoría que busca constituirse y desarrollarse por fuera del contexto de definición efectuado por los colonizadores y por eso que adquiva esta idea de lo alternativo y no solamente de lo alternativo busca derrotar el componente institucional estructural y también relacional instituido por relaciones de poder imbricado en determinadas estructuras de producción directo escritural muchísimas gracias espero haberme explicado bien y haber sido un aporte y muchísimas gracias también Macarena y Natalia por estar compartiendo en esta mesa muchas gracias a Tialdo muy interesante todo el público por lo que veo estoy leyendo en el chat más que preguntas tienen muchas felicitaciones la gente está muy contenta porque consideran que han sido muy buenas las ponencias y desde Guatemala están tratando de consultar cómo se pueden poner en contacto contigo Aldo y me imagino que a través de la página del CELEI y puede ser a través de la página del CELEI ahí está el perfil de todos los investigadores y el mío está mi correo pero si te parece bien le puedo compartir mi correo que es aldo.campo arroba CELEI con ilatina punto c aldo.campo arroba CELEI punto c punto c así es que ahí le respondemos a Guillermo Sánchez que nos está haciendo esa consulta desde Guatemala si bien no hay preguntas solamente felicitaciones lo cual es maravilloso están todos contentos a mí hay algo que me pareció muy lindo del trabajo de ustedes dos y que confluyeron en algo que probablemente ni siquiera se dieron cuenta en la primera ponencia mencionaron a Pierre Reverdy que es un vanguardista y habló de que había que hacer con el lenguaje lo que nadie ha hecho y después tú te fuiste a la idea de la assemblage mencionaste la assemblage y yo dije oh la vanguardia ahí están tomando la idea indirectamente no es que pretendan hacer lo mismo que la vanguardia pero están tomando la idea de esta ruptura con la tradición con el canon de la tradición y claro desde algo que inicialmente la academia no no aceptaba no no es cierto inicialmente la vanguardia era mal vista entonces me pareció reinteresante y pensarlo porque ambos trabajan con lo visual Aldo mencionó esta idea de su interés por las artes visuales en la importancia de centrar las imágenes y a mí se me ocurría una imagen que tiene que ver con el movimiento chileno pero también con todo el conflicto de los jóvenes en Latinoamérica y es un ejemplo pedagógico voy a hacer el comentario desde mi visión de profesora en Chile nosotros tenemos distintos billetes y el billete del 5 lucas o 5 mil pesos ahí aparece la figura de Gabriela Mistral no tengo uno a la mano tendría que ir a buscarlo pero si lo googlean van a poner billete 5 mil pesos chileno y sale la figura de Gabriela Mistral en el año 81 es interesante como ese billete aparece ese billete surge el año 1981 que es el mismo año de la constitución de Pinochet y los Chicago Boys entonces claro ¿a quién elegimos? me imagino que los sujetos que tienen que haber estado perdonen que esté haciendo comentarios ya personales y un análisis como de clase porque más que pregunta es un comentario esto me imagino que los sujetos que se sentaron a pensar en el billete quien ponían en el billete ya Wedú Neruda no comunista ¿no es cierto? posible no ya anti-pinochetista Huidobro ya podría haber sido pero también militó en el PC un tiempo Gabriela Mistral que no militó en ningún partido ¿no es cierto? y tenemos la imagen de la mujer la madre sin hijo la mujer asexuada la maestra rural todo lo que por lo menos en Chile se trabajó hasta los mediados de los 90 que era el discurso hegemónico y homogéneo sobre la Mistral y que a partir de los 2000 incluso sigue siendo polémico cuando se descubre el tema de la Doris Gana que hasta dentro los mismos profesores denostaban y negaban el supuesto lesbianismo hasta ese entonces de Doris Gana y de la Gabriela Mistral pero me parece súper interesante porque ese billete fue el de mayor valor en el año 81 que se instala el modelo neoliberal y Aldo habló ¿no es cierto? de esta idea de el esencialismo liberal de que claro aceptemos a todos la diferencia ¿no es cierto? como ya aceptemos a todos los gays vivan los gays pero aceptamos al gay feliz ¿no es cierto? al no el problemático o cosas por el estilo como aceptamos al gay ¿qué vende? no sé si me clico por ahí y en el movimiento para el 18 o en octubre en octubre del 2019 cuando fue este movimiento uno de los murales que salió a la luz y que fue muy bonito fue la Gabriela Mistral con pantalones que con un pañuelo verde ¿no es cierto? que es el que son las feministas con una bandera de lucha con un con una camiseta blanca con una inscripción que ahora no recuerdo y alguien escribió menos cóndor y más huemul y la Gabriela tiene un recado en Chile que habla de menos cóndor y más huemul y lo asocia ¿no es cierto? que los profesores al lema el emblema de Chile por la razón o la fuerza el cóndor asociaba la fuerza el huemul asociaba la razón y es muy lindo como la misma juventud se apropia de esa imagen de la Gabriela que por lo menos por 20 años estuvo inmovilizada y más de 20 años ¿no es cierto? si uno piensa en la crítica que se le hizo anterior incluso antes de la dictadura militar siempre se se la deja entrar al mundo literario pero se la trata muy mal ¿no es cierto? se la excluye y me parece que ese mural refleja lo que ustedes están diciendo y que no viene de la academia pero que como académicos podríamos por ejemplo pensar en cómo releer a Vistral de estos códigos que salen de los mismos jóvenes porque alguien hizo ese grafiti ese mural me imaginaba eso mientras ustedes hablaban no sé qué les parece porque ambos mencionaron y se nota mucho la importancia que le dan a lo visual también para repensar y como alguien dijo en el chat por ahí la importancia de cómo el lenguaje y esto es algo en la vanguardia cómo el lenguaje puede irse sobre sí mismo puede adquirir una negatividad o sea cómo el lenguaje permite ser una estrategia hegemónica y arbitraria que permite irse contra sí mismo y de construirse y reflexionar sobre sí mismo claro yo ahí lo pensé del arte visual y la Gabriela pero ustedes lo abrieron desde otros campos también ese sería mi comentario extenso disculpen pero me pareció reinteresante lo que ambos postularon yo quisiera decir algo con eso que planteas Macarena y es para mí eso que propones sitúa una relación muy o sea implícita pero que cada vez es más visible del que relaciona el lenguaje con la memoria porque si bien los jóvenes hoy en día pueden retomar digamos ciertos símbolos recursos lo hacen también porque hay una memoria una memoria que antecede eso que tal vez en ese momento no fue posible desplegarse de esa forma y ahí hay un asunto también muy potente en relación con los lenguajes políticos de la lectura y es que esa esa perspectiva latinoamericana anticolonial e interseccional como la queramos nombrar que alude al lenguaje implica también el reconocimiento de ese otro y esa otra con ánimo de seguir caminando pero no de satanizar por qué no se hizo o por qué no se ha hecho ¿sí? entonces creo que allí incluso lo performático para mí lo que aparece y acontece es la posibilidad de que esas memorias que han sido subalternizadas esas memorias subterráneas que grupos colectivos han conservado empiecen a salir a la esfera social pero empiecen a salir bajo una plena conciencia política bajo un ejercicio colectivo claro de por qué se hace y para qué se hace pero no demeritando por qué no se hizo ¿sí? porque cuando hablo de la memoria también hablo de la comprensión de que hemos tenido instaurada una memoria única una memoria nacional una memoria oficial que implica o sea que hoy en día los jóvenes las personas jóvenes puedan hacer esto ha implicado también que quienes tenemos un poquito más de edad pues yo ya no hago parte de ese grupo poblacional que llaman juventud sino adultos adultas hayamos trasegado por otros lados que estemos acá hablando de esto o sea que los y las estudiantes con las que todos los días yo tengo la oportunidad la alegría y el regalo de poder trabajar implica también que eso que yo he construido así yo ya no esté en esa etapa de la juventud y lo pueda poner a disposición de esos otros y esas otras para que eso que tú planteas por ejemplo en relación con Gabriela Mistral pueda aparecer en el caso de Colombia yo no podría poner un ejemplo puntual pero de un personaje ¿cierto? como este pero sí podría poner un ejemplo en relación con los hechos de violencia política que acontece ¿qué pasa? que ahí yo sigo muchos redes a mí me gusta seguir muchos redes ver lo que se publica las fotografías bueno todo esto que acontece porque además eso también me permite ampliar la comprensión y no quedarme acá solamente encerrada con lo que llega por el WhatsApp y es hay unas discusiones hoy en día con la juventud en Colombia que dicen es que nosotros estamos defendiendo lo que ustedes no pudieron defender lo que dejaron que nos impusieran en eso por ejemplo y eso es el lenguaje es la palabra que está digámoslo generando una imposición y generando una afirmación sobre un desconocimiento de una memoria nacional de una memoria histórica desconociendo que Colombia lleva más de 60 años en una profunda violencia desconociendo por ejemplo que las ciudades principales del país han vivido una herencia profunda del narcotráfico y que pues nosotros no podíamos en los 80 o los 90 salir a marchar o sea era imposible porque había carros bomba en todas las esquinas porque había otra situación pero todo lo que ha acontecido en ese momento hasta ahora en las firmas del acuerdo de paz así tenga muchas críticas ha implicado que esto pueda ser ahora ¿cierto? que ahora podamos manifestarnos de otros modos que ahora entonces podamos poner las voces y que llevemos 30 días de movilización social entonces yo como que para cerrar y no extender Macarena y que Aldo pueda también pues como compartir lo que encuentra allí lo que hay en eso que tú estás planteando es hacer explícito la relación entre lenguaje y memoria y el reconocimiento de la vinculación de ambos como posibilidad para enarbolar las grandes potencias que tiene el lenguaje como un elemento constitutivo de esa humana condición que todos y todas tenemos y que en los estados democráticos por supuesto aporta unos ideales en relación con la libertad la igualdad y la justicia social eso es lo que yo encuentro allí y Aldo gracias también Aldo te doy la palabra a ti ahora porque justamente lo de la Gabriela yo lo planteo porque no es cierto se elivió se elipsó todo lo que fue el tema el material el tema sexual el tema indígena se lo dejó como la mamá asexuada la madre adoptiva la maestra la maestra y claro se lo reapropian desde la calle y desde el lenguaje visual y hay una pregunta para ti antes que se me vaya Julio Santillán quiere saber qué opinas que esto es bien interesante porque ya viene de la academia sobre la idea de la citación cuando hay muchos autores y ponen el primero et al yo no es cierto o los primeros tres y o los dos et al y donde se invisibiliza el resto en una praxis académica que es y le preguntan a Natalia cómo pueden tener contenidos acceso o el contenido que ella mencionó si pudieran compartir esa información y luego de lo que tú intervengas me despido de los expositores y les doy los avances para quédense para darle los avances de lo que viene el 3 de junio gracias 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 a Natalia también por su respuesta bueno primero antes de responder esto que tú decías de Gabriela del billete decirle a Julio que yo en realidad siempre me he resistido a ocupar esa forma de citación ¿ya? y que en realidad yo ¿por qué? porque invisibiliza los nombres y aunque a uno no le guste su nombre y su apellido porque eso le pasa a mucha gente a veces eso es lo que te inscribe en ciertas regulaciones en el mundo ¿no? entonces también una forma de borradura que a mí es como cuando en los papers se pone el autor principal ¿no? eso me parece de mal gusto por ejemplo a mí me yo prefiero más bien todo lo que tiene que ver con en un autor en un texto no hay un autor principal son todos principales por ejemplo son todos autores propietarios de ese texto ahora se llega a eso porque la práctica académica también es descarnada y esto viene mucho del contexto europeo específicamente español de cuando se escribe un texto entonces tú ves escribiendo sobre embarazo juvenil a un ingeniero en sistema a un constructor civil y a un pedagogo y te das cuenta que no tienen conexión real con ese texto y que el texto termina siendo escrito por un solo una sola persona eso yo le puedo responder a Julio que me parece una forma de invisibilización y también todos nosotros hacemos una cierta violencia epistemológica cuando construimos o declaramos una determinada gramática y lo que en estos campos faltan es justamente generar una gramática propia de este fenómeno para hablar y tomar partido por decir nosotros miramos o lecturamos el mundo de esta manera y no a través de ciertos supuestos eso siempre lo vamos a tener que hacer para ser un poco fieles también en nuestro activismo teórico político como se quiera llamar y había también en el chat yo vi que alguien preguntaba sobre las políticas de todo vale para mí las políticas de todo vale son siempre complejas porque en realidad es lo más que se hace en educación en educación tenemos siempre una práctica oscura no que es muy no es pragmática esta es la consecuencia de la pragmatización es decir de esta idea del capitalismo académico entonces yo creo que las políticas de todo vale son estos sistemas intelectuales que bajo el concepto de elasticidad permiten aglutinar cualquier cosa y decir que estamos hablando de algo sin hacer una operatoria epistémica metodológica profunda y eso por ejemplo una de las advertencias es mirar las simples las cadenas de palabras por ejemplo lectura inclusiva deporte inclusivo pero eso no cambia el funcionamiento habitual de las cosas y ahí por ejemplo yo siempre dudo de eso y en las políticas públicas los discursos ministeriales muchos discursos académicos mainstream está esa política de todo vale que se funda además en un mensaje de propaganda que es un mensaje directo simplista reduccionista que pega pero no cambia nada el mundo yo siempre desde mi formación me opuse me opuesto a eso porque me interesan cosas más refinadas cuando digo refinadas y ir a los problemas complejos que este campo habita bueno y con respecto a lo que tú planteabas yo tengo una pasión con los estudios visuales y la arte y cursando el postdoctorado de artes visuales justamente me he interesado hace mucho tiempo el tema de cómo se producen determinadas imágenes y veo por ejemplo que en el caso de lo que tú planteas yo por ejemplo en mi trabajo intelectual es muy importante la categoría de relaciones exteriores que la ocupo en proximidad a Gilles Deleuze y no como lo va a plantear Dussel Enrique Dussel ¿por qué razón? porque en Dussel el análisis que él hace por la exterioridad son todos aquellos que están por fuera de la modernidad todo el mundo que quedamos fuera pero en la construcción del conocimiento las relaciones exteriores significan la conexión o la interconexión flotativa de distintos elementos de naturaleza divergente pero que al conectarse se rearticulan a algo nuevamente diferente y eso es muy coherente con lo postdisciplinar con la apertura de los campos y con lo que tú planteas por ejemplo de Gabriela Mistral a mí siempre me ha llamado la atención que Gabriela Mistral se le conoce en nuestro país por ser una poetisa pero no se le conoce como una pedagoga y cuando uno analiza la historia de ella como pedagoga nos damos cuenta que esta mujer extraordinaria para su tiempo ¿qué es lo que hizo? lideró revoluciones en México en España y en otros países de Centroamérica y reformas educativas que impactaron en esos países y en nuestro país no se le conoce cuáles fueron esas 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 reformas tampoco se le conoce por ejemplo cuando ella era embajadora en Madrid y criticó a la sociedad madrileña por su burocracia conservadurismo etcétera y ella tuvo que salir como decimos un buen chileno cascando a la rápida de ese país por proteger su vida y la obra de Mistral se ha reducido simplemente a canciones a poemas para la infancia pero muchas veces atacada por esto que tú decías por su supuesta sexualidad por sus relaciones con su secretaria y que la verdad es que eso al día de hoy a pesar de que hay hoy día hay acuerdos de unión civil hay etcétera para aquellas formas de vida que no están habitadas por la heterosexualidad seguimos viviendo en un esencialismo liberal es decir en una práctica cultural y social en las que ciertas formas de vida precarizadas históricamente parece que tienen lugar pero al darte vuelta vienen todo eso de pite todas esas marcas esas formas de producir al otro que siguen estando presentes y eso por ejemplo las comunidades trans lo han vivido con mayor fuerza y ahí es donde por ejemplo en el ámbito educativo hay una deuda muy pendiente en el campo de las sexualidades por ejemplo y bueno quiero pasar un aviso el 24 de junio vamos a tener un panel de pedagogía queer con invitados extraordinarios por si se quieren sumar porque vamos a problematizar esto mismo que Macarena nos dice pero para cerrar esto Maka me parece a mí muy interesante pensar las imágenes que se producen y las imágenes son formas de producción del conocimiento formas que centran la mirada y en la medida en que esos signos esas imágenes no se descentran las metáforas terminan estando siempre gobernando nuestra memoria nuestras prácticas sociales nuestras prácticas culturales y creo que el momento actual en el que nosotros estamos por lo menos desde el mundo educativo tiene que crear otros criterios para hacer legibles a los sujetos la experiencia educativa eso es lo que no tenemos los sujetos emergen a través de formas diferenciales universales por ejemplo la discapacidad por ejemplo la homosexualidad pero esas son categorías universales occidentales que indicen poca relación con los sujetos de base y ahí por ejemplo por eso yo en mi trabajo hago la definición ontológica en el campo de lo inclusivo como una ontología de lo menor una forma ontológica que son basadas en la multiplicidad de singularidad porque la diferencia y la diversidad en su sentido positivo conducen a reconocer los atributos positivos en su sentido negativo las prácticas de diferenciación y volvemos al problema ontológico de los grupos sociales donde la identidad es un atributo negativo pero la singularidad es la única que evita la cosificación de la persona el problema es que esa singularidad no habita con el concepto la fuerza de la singularidad no habita con tanta reminencia como la de la diferencia en el etos en cada una de las personas entonces ahí tenemos un problema estético y de como yo digo un problema escultórico y de audibilidad de este concepto eso podría aportar Maka tal vez no aporte nada en cuanto a lo que tú planteabas pero eso es lo que puedo compartir no al contrario aportaste mucho porque además rescataste algo que una beta muy importante que se ha nubilado la beta educacional y pedagoga de la Mistral y ella tiene muchos escritos sobre educación fue invitada a la reforma educacional por Vasconcelos escribió el libro lecturas para mujeres que era claro lecturas para mujeres pero ella orientaba textos de literatura universal clásica y ellos tenían Vasconcelos tenía este proyecto iban a los pueblos a enseñar transformaban no sé las salas de clases podían ser cualquier cosa no necesariamente las salas de clases eran una sala de clases iban los maestros al campo armaban una sala de clases y enseñaban ahí e iban también peregrinando como las madres que nos aparecían en la primera exposición o como las marchas ¿no es cierto? de la segunda o lo que dice Aldo y iban sacando la enseñanza de lo formal iban llegando al campo y muchas de las propuestas de la Mistral son las que actualmente están demandando los jóvenes al menos en Chile eso también o sea hay una actual la Mistral se actualiza o sea se más bien hay una proyección de ella por décadas en que no se consideraron sus pensamientos pero recién ahora está apareciendo esto pero como también dice Aldo obnubilado muchas veces por si uno no tiene relaciones con la parte más sensacionalista de la vida y no del aporte que ella hace ahora con esto quiero despedirme de los que nos están viendo con el canal del CELEI pero antes de despedirme quiero adelantarles que esto continúa la última sesión el jueves 3 de junio a las 10 AM hora chilena en el mismo canal del CELEI y les adelanto un poquito que vamos a tener el panel sobre movimientos sociales subjetividades políticas y pedagogías críticas donde van a hablar sobre subjetividades poéticas de las mujeres del consejo indígena del gobierno mexicano y del proyecto educativo autónomo OTOMI que también tiene que ver con un proyecto educacional también vamos a tener una conferencia central a cargo de la doctora Moira Pérez de Buenos Aires que nos se hace la pregunta si es posible descolonizar la academia más allá de la metáfora o sea si todas estas ideas lindas que tenemos es posible hacerlo más allá de la plena teoría y para cerrar nuestra invitada principal la conferencia de clausura que es la va a hacer la doctora y me perdonan si no se pronuncian bien Sheila Benjavid ella es académica de la Universidad de Yale y su trabajo justamente se centra en todo lo que hemos venido viendo ayer y hoy en analizar el pensamiento europeo social y político del siglo XIX del siglo XX la teoría feminista la historia de la teoría política moderna y actualmente ella es una de las voces más autorizadas en el actual debate valga la redundancia filosófico y político sobre las diferencias el feminismo y la multiculturalidad ella también tiene diferentes textos diferentes libros como por ejemplo reivindicaciones de la cultura igualdad y diversidad en la era global dignidad en la adversidad derechos humanos en tiempos de problemas y como dato si bien ella va a hablar en inglés vamos a tener traducción simultánea entonces no va a ser un problema para nadie y nadie esperemos que no sea un problema para nadie que se puedan conectar ese día y que puedan estar hasta la clausura de este evento que concluiría el próximo 3 de junio a las 13 días déjenlo a las 13.20 siempre nos pasamos un poquito así que muchas gracias a todos a nombre del equipo organizador del CELEI también agradecerle también a los participantes al equipo de soporte de la Universidad Silva Enrique y a todas las universidades que están involucradas en la organización de este evento así es que nos vemos y hasta la próxima semana chau chau Víctor ¿estás por ahí? ¿Víctor ¿estás? Pareciera que no Tienen que cerrar la transmisión, Mata Sí Voy a poner esto Está cerrado, ¿no? Ahí apreté algo Víctor, tienen que cortarla desde nuestro canal Víctor, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá Gracias